¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perdóneme un segundo, filma esto, Intereconomía no quiere hablar con la gente... Ponte vas pa'ca, ponte vas pa'ca, tú. Intereconomía no quiere hablar con la... ¿Me dejan que te coloque? Ponte aquí. Sí, hombre, yo es que ya estoy colocado, tengo mi... ...que aquí te van a pillar y vas a decir todo lo que tú quieras. Edu, ponte. Pues si es que yo no quiero salir en cámara, lo que quiero en realidad es que si queréis... Por tu voz, por lo menos la voz. Si queréis informar de algo, solo hace falta que filméis a los de Intereconomía, colega. Que vienen aquí, pues eso, a... O sea, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué vamos a hacer si yo no formo parte de nada? Yo no soy militante de nada. Yo soy una persona que viene aquí a interesarse por el movimiento que hay en la calle. Y los de Intereconomía, como no quieren grabar... Porque luego van a trastocar la información y la van a manipular, como no quieren, pues encima... Encima te dicen que... Que qué haces, que qué haces y... Venga, coño. Pero yo, mira, los de TeleK lo van a sacar esto y lo que opine hasta el fin. Por lo menos eso tiene TeleK. Es algo, ya es algo, ya es algo. Ya es algo. Lo que ha sucedido. Están ustedes sintonizando la emisión en pruebas de TeleK. En el canal 30 de su protector. Las barras de colores que están viendo ustedes les servirán para ajustar adecuadamente su canal. No nos dejen... Inició su andadura en 1993. Desde entonces han seguido siendo fieles a una forma muy particular de entender la televisión. Prácticamente todos sus programas son de producción propia, no emiten películas y la... Encima, la gente que realiza los programas lo hace por placer, no cobran nada por hacerlo. Y sin embargo han logrado permanecer en antena seis años y dar salida a un buen puñado de programas de todo tipo. Eso sí, siempre con un cierto... Observe, vea alguna de las propuestas y formatos que han hecho durante estos años. ¡Gracias! 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 Todo es caos bajo las estrellas, ¿verdad? Hoy cumplimos 18 años y lo celebramos con unas protestas que están asombrando al mundo y que tienen a Madrid como centro de referencia. Madrid es otra vez la capital de la... ...dejarme la corbata y dejarme la camisa por fuera, porque para nosotros esto sí es la fiesta de la democracia. Para otros no. César Vidal ha dicho que los concentrados en Sol están dirigidos por ETA. González Pons, el intelectual, dice que detrás de la protesta... Los voceros de la derecha dicen que el jefe de todo, el jefe de los antisistema, es Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy en este programa especial de la Tuerca CMI, en este maratón que va a durar casi cuatro horas, volvemos a cruzar el Ebro para llegar a la puerta de la... ...que pretenden criminalizar a los jóvenes y a los manifestantes. No solamente sois de derechas, además sois gilipollas. Adelante vídeo, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hoy tenemos aquí al jefe de todo esto, uno de los padres fundadores. La hija ha cumplido ya los 18, aunque me da la impresión que hace bastante más, que perdió la virginidad. Qué viejos nos hacen los hijos, ¿verdad Paco? Sí, pero está en la puerta del sol, la hija. La televisión, por supuesto. Muy orgullosos, porque mira, ayer estuvimos, como todos estos días, y descubrimos que una de las jefas de, vamos, las responsables de prensa de los acampados del movimiento de la UNED, cuando menos hemos formado personas críticas con el poder que es lo menos, que se puede pedir a, vamos a llamarnos educadores, porque también somos una escuela. Son 18 años ya. ¿Qué es lo que te llevó a embarcarte en esta aventura hace 18 años, de hacer algo que la gente progresista ni se planteaba entonces como emprender la aventura de la televisión, de organizar una cadena de televisión comunitaria en un barrio? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, eso es lo que te gusta. Montar televisiones locales, que no estaban reguladas legalmente, aunque siempre nos acogíamos al principio, al derecho fundamental recogido por la Constitución del... Y prácticamente había televisiones locales exclusivamente en aquellos ámbitos donde las lenguas minoritarias tenían dificultades para poder estar en los medios de comunicación de masas. El país valenciano y aquí en Madrid fuimos los primeros. Esto parte de una reflexión de una parte del momento vecinal de Vallecas que ya había conseguido sus objetivos en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de los vecinos. Se había hecho la famosa remodelación de Vallecas y muchas veces cuando hacíamos asambleas, algunas multitudinarias, teníamos la sensación, bueno, pues en la zona donde yo era presidente de la zona de vecinos, que era la del puente de Vallecas, pues es una zona de 80.000 personas. Bueno, pues han venido muchos, pero nos han faltado 9.800. Y siempre nos quedaba la inquietud que quizá lo que habíamos hablado, el tejido de solidaridad que habíamos creado, pues cuando la gente volvía a su casa, pues eran literalmente triturados por unos mensajes que iban precisamente a una decisión contraria, los que lanza la televisión generalista. De ese medio con unos fines totalmente diferentes a los que tiene este tipo de medio de comunicación. Ha sido una labor dificilísima, de hecho, Teleca ha estado a punto de cerrar muchas veces, pero ha resistido. ¿Cómo ves el futuro, Paco? Bueno, el futuro es complicado. Además, estamos en una época de cambio, de cambio social, de cambio... ...de entender la comunicación. Y, sinceramente, si tuviéramos que montar en el año 2011 un medio de comunicación que influyera, porque nunca nosotros quisimos que solo sirve a los que lo hacen, sino de influir en la sociedad y de influir en nuestro entorno. Hoy, si tuviéramos que crear, de inventar un medio de comunicación, quizá no inventáramos una televisión local. Una plataforma multimedia, donde estuviese, por supuesto, una televisión que emitiese en TDT, nos hemos ganado ya ese derecho, pero también una plataforma de producción de contenidos... ...podríamos distribuir por diferentes soportes, no solo a la televisión, en la TDT, que eso es una selva, sino también a través de Internet, a través de los móviles, y en ese trance estamos, en esos cambios tecnológicos. ...impulsar un proyecto que prácticamente, yo que sé, casi tenemos una... Esto es como, algunas se lo he dicho, es como si teníamos una portería sin portero, ¿no?, para rematar el balón, porque es que no hay... ...degraciadamente en el campo de la izquierda. Ahora estamos viendo en Sol algo que era difícil de prever. Las redes sociales y los medios de comunicación alternativo han tenido un papel crucial, también lo están teniendo los medios convencionales. Bueno, ya saben los espectadores que hoy tenemos un programa especial muy largo, en el que habrá dos debates. En el primero de ellos hablaremos específicamente de las movilizaciones del movimiento 15M, en el marco de las elecciones, y después discutiremos... La pregunta sería, Paco, ¿qué papel podemos jugar nosotros como televisión, como la única televisión de la izquierda en esta ciudad, en procesos de movilización como este? Pues yo creo que nosotros... ...tenemos limitaciones técnicas importantes. Yo creo que ahora mismo, Teleca tendría que estar pinchada a la Puerta del Sol, de manera permanente, de manera constante, porque yo creo que estamos asistiendo a un acontecimiento histórico... ...tenga... es decir, que a corto plazo puede ralentizarse, pero yo creo que lo que está pasando no es casual, igual que las revueltas en los países árabes tampoco... ...algo que yo creo que se va a tragar por todo el mundo, porque, es decir, sería la primera vez en la historia donde hay contradicciones tan importantes que no tuvieran una respuesta social masiva. Es decir, a la gente no le guste que le tomen el pelo, a la gente realmente a nadie le gusta que le estafen. Entonces estamos en una situación histórica, pues eso, donde la democracia efectivamente no es tal, en los mercados, los ámbitos de participación son cada vez menores, y yo creo que, dure lo que dure, la Puerta del Sol y el movimiento de los indignados, esto volverá, volverá y volverá... ...profundos e importantes. Yo creo que hemos estado presos de un pesimismo bastante profundo, en vista de por qué hemos estado en pleno proceso... ...contra los recortes, de mojarnos la oreja constantemente, pero yo creo que a partir de ahora, una vez que ha empezado la respuesta, de que efectivamente había un malestar larvado, en comunicación, los diferentes malestares que existen en la sociedad, y yo creo que, bueno... Entonces yo creo que medios de comunicación, volviendo a tu pregunta, como estos son más necesarios que... ...que, bueno, apoyan, entre comillas, o por lo menos están dando bastante cancha y tal, pero en cuanto a esto... ...entre los intereses, pues van a empezar a dar cera, vamos, y te digo más, tanto de derecha como de izquierda, ¿eh? Sin duda, me dicen de realización que tenemos que ir acabando, muchísimas gracias Paco, hemos acabado con el jefe... ...antes de eso, un vídeo. Yo soy una persona muy importante en este proyecto... ...es verdad, es que así llegamos los Benjamines, en CMI, y somos así, estamos matando al padre, es una cuestión edípica... ...delante vídeo, por favor. Estamos haciendo las pancartas para la manifestación del miércoles 14, vamos a ver qué tal. Creo que van a ir miles de vallecanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Teleca no se cierra! Teleca ha sido una televisión local en toda regla. Que habla de las injusticias, de las cosas que faltan en el barrio, y claro, por eso la quieren cortar. Contando cosas sobre vallecas y cosas... ...de los mexicanos. Respetando la ley de televisión local en cuanto a cobertura, en cuanto a potencia, y al final ha sido la gran perjudicada en este reparto de licencias por una cuestión ideológica. La razón está muy clara, evitar efectivamente todo lo que... ...de ser informaciones que no les favorezcan a ellos. Que no somos tontos, que no nos creemos lo que nos cuentan Telemadrid. ¡Viva hasta el juego, que está aquí! ¡A ver si no atiende! Lo que ha pasado hoy ha sido algo mágico. No, en serio, la gente que estamos aquí en Teleca, estamos un poco... Hombre, no nos esperábamos menos de la gente de Vallecas, por favor. No es solamente unas cuantas personas que hacen comunicación, que tienen una escuela que llevan 12 años emitiendo, sino que es un barrio que ha hecho la televisión, Teleca, como algo propio. Un medio de comunicación donde comunicar. ...sobre todo plural y libre. La ciudad de Plaza Aguirre, como también lo sabe, y no está de acuerdo, pues no le interesa que estemos ahí, con lo cual nos ha otorgado la licencia de televisión local. Y por eso hemos... ...estabais escuchando a la jefa, a Elena, y hoy la tengo aquí. Es una de las personas más difíciles de entrevistar. Buenas tardes, Elena, bienvenida a tu casa. Hoy las preguntas las hago yo. Buenas tardes, y no te creas que me cuesta... ...este golpe de efecto. Como tú casi casi te has roto la camisa como camarón, yo me vas a permitir que hoy me entuerque. Es que mira, me hace mucha ilusión. Mete el entuerco para la entrevista. Como puedes imaginar... ...a actriz. La pregunta es, ¿cómo tú queriendo ser actriz te dejas liar para una cosa como esta? Bueno, no solamente me quise liar, sino que yo propiamente dicha con otra mucha más gente, otros hombres y otras mujeres de aquí del barrio, nos liamos. Sino que el lío no lo montamos nosotros. Y es un lío relativo, ¿sabes? Porque liada está una madeja, pero tú empiezas a tirar el hilo de esa madeja y de repente lo deshilas, lo deshilas, lo deshilas, y te das cuenta que puedes ir haciendo otra madejita. No, no está en lío. Quiero preguntarte, Elena, porque una de las cuestiones fundamentales de Teleca es que Teleca es una escuela, por la que han pasado cientos de personas que se han formado aquí y que ahora trabajan en diferentes... ...experiencia de la escuela, de trabajar con gente joven. Te cuento. Me vas a permitir una frase que es que es tan bonita y tan pedante a la vez, pero bueno, me vas a permitir decirla, puesto que me estás entrevistando a mí, por lo tanto, para una vez que me entrevistan a mí, Pablo, que emite y una televisión que forma. Yo creo que eso define muy bien lo que me estás preguntando. La gente que pasa por aquí, como bien ha dicho antes Paco, realmente, aparte de saber que es bastante buena, a mi juicio, porque contamos con una capacidad docente bastante interesante en cuanto a última tecnología respecto a los profesores, en cuanto a los medios, que a veces no son muy... ...de ellos, por cierto. salen con una forma de entender la comunicación de una forma muy interesante y muy importante, que es una forma de ver la información distinta bajo otro punto de vista, que es tan importante que es tan importante que es tan importante a nivel técnico. Es decir, cuando tú de repente pasas por una escuela donde el cerebro, como un pulpo, se te da un poco la vuelta y te da que pensar, pues yo creo que eso es un buen éxito para una escuela, a todos los niveles. Te voy a preguntar por el fútbol. Los 18. Bueno, esa niña, que ya no es virgen ni lo va a ser nunca, ni puñetera falta que le ha hecho nunca serlo, tiene ya mayoría de edad legalmente establecida. Esa niña tirará pa'lante. Como todas las mujeres que tiran pa'lante, que luchan por el futuro y que estoy convencida de que si alguna vez es madre, parirá cosas tan importantes, tan trascendentales y de tanta lucha como lo ha hecho. Los seguidores, Elena, están esperando anécdotas y chascarrillos. ¿Qué podemos revelar en este 18 aniversario que no se sepa de las cosas que han pasado dentro de esta televisión? Pues, han pasado un montón de cosas. Incluso la gente las ha vivido en vivo y en directo. Desde un compañero que decidió que el decorado estaba muy mal puesto y no se dio cuenta que estábamos en directo y de repente los contertulios que estaban aquí pensaron que era parte del programa, con lo cual estuvieron un ratito ahí sin saber qué tal. A gente que nos ha venido a pedir ayuda de aquí, de la comunidad, de vecinos de aquí al lado, pensando que nosotros se había quedado preñada y el tío se había dado a la fuga. Entonces pensaban que como éramos un medio de comunicación del barrio y tal, pues teníamos todos, todos los medios como para hacer que esa persona volviera. De repente, gente perseguida. Teleca, pidiendo, que eso no es una anécdota, sino realmente una historia bastante dura, pidiendo un poco de ayuda y un poco de difusión del porqué estaba siendo perseguido para... y poder irse a otro sitio donde no le pudieran. En fin, hay muchas cosas, Pablo. Te tengo una sorpresa preparada, Elena. Ay, qué miedo. ¿Te atreves? Pablo dice sorpresa, qué miedo. Adelante, top facha. Yo sé que tuerca CMI es Camilo y le he traído a Camilo con todos ustedes Camilo en esta edición especial de top facha. ¿Qué nos traes, Camilo? Hola, chicos. ¿Qué tal, Pablito? ¿De qué vienes vestido hoy? De falangista. Elenita, ¿qué tal? Qué mo... ¿Por qué soy yo? ¿Te da amor vuestro disfraz de falangista? Cuéntanos por qué. Porque cuando te veo con ese disfraz de falangista me dan ganas de preguntarte ¿Camilo, voy bien? Te diría Camilo cienf... Elenita, vas bien. ¿Qué te parece la mezcla entre este disfraz y este acento? Esta es morenita, latinoamericana. Tan estupendo, ya quisieran los fachas tener. Ya quisieran... Ese sour fair que tienes tú, Camilo. Pues te cuento que... Me dijo que fuera a comprar esta camisa de falangista yo no vi ningún problema, pero cuando me enteré que me tenía que ir a un bazar patriótico en el barrio de la Concepción donde vendían estatuas de falangista y dije no puedo ir o por lo menos tendré que pedirle a nuestra actriz Elenita que me ayude a imitar el acento español para que no me eches de allá a patadas. Pero bueno, ya lo superé, ya estoy aquí, sobreviví y... O sea, novedoso porque tenemos las fuentes que nos inspiran para llenar nuestras frases, ¿no? Tenemos primero al ultracatólico diario La Razón y vamos a ver y vamos a ver cómo están tratando estos movimientos este movimiento es más razonable como lo tratan siempre en la razón. Claro, claro, razonablemente, dijeron indignados, dirigidos por la izquierda radical. Bueno, aquí lo tienen la fotográfica yo que iba a estar allá con estas pintas que tengo hoy. Luego tenemos al diario ABC que titula Fuera de la ley. La Junta Electoral declara ilegal la concentración de sol por afectar a la ley de la ley de la ley un fuera de la ley con algo. Bueno, y yo creo que la verdad estos dos periódicos que mencionamos anteriormente se quedan cortos al lado de La Gaceta. No sé qué opinan ustedes. Espectacular. ¿Qué dice La Gaceta, Camilo? La Gaceta dice el PP no le perjudicará el 22M. ¿Será que no le perjudicará? Escusatio, non petita. Accusatio manifesta. Ahí, Lardo, Pablo. Ahí le has dado. Lo que siento es que no rime con cinco. Vamos a discutir de todo eso. Una de las preguntas que ha planteado el movimiento 15M es si las elecciones es lo mismo que la democracia. Algunos pensamos que precisamente la democracia es real cuando la gente es capaz de tomar sus derechos por su vida. De seguida empezaremos el debate. De momento, para cambiar de decorados, tenemos preparado un vídeo que os va a encantar. Nos vemos en cinco minutos con todos los invitados. Muchísimas gracias a los dos. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A partir de aquí, ese cuerpo social quiere expresar toda su multiplicidad, toda su creatividad y evidentemente este cuerpo social no tiene una dirección política fija, no tiene una multitud, una multiplicidad de sujetos que interpreta de manera distinta. Claro, aquí la cuestión entonces es cómo se va a desarrollar esta interacción entre este cuerpo social y el poder soberano y el Estado. La jornada de reflexión. El régimen político está institucionalizado para que el día de la jornada de reflexión se haga eso, reflexionar. Ahora vamos a ver cuál es la interpretación jurisprudencial de reflexión. Uno puede entender que reflexionar es estar en su casa encerrado, como si viviéramos una post-dictadura. Este es un país muy extraño en el que el día de las elecciones la primera frase del ministro de Interior en el recuento de votos es Es decir, que las elecciones se han celebrado con un país que nadie comprendería en Francia, Alemania o Suecia. Es decir, que nos vamos a ver las caras con ese régimen instaurado en 1978 y que ahora se sitúa, ya digo, pues... ...realmente su futuro. Hay dos secuencias muy interesantes en lo que estabais planteando. Se incorpora a Juan Cotarero, ahora mismo les saludamos. Hay dos momentos constituyentes que parten de la desobediencia. Por parte de la policía, la gente desobedece y organiza las acampadas. La policía desaloja las acampadas y la respuesta es una acampada todavía mayor, una concentración todavía mayor el lunes por la noche. El martes, la jornada... La respuesta es una de las mayores ocupaciones que se ha producido en la historia de esta ciudad, de la Puerta del Sol. Rubalcaba recula y dice, es verdad que estaba prohibida, pero la policía no siempre está para hacer que se cumpla la ley y las decisiones de la autoridad. ¿Qué puede pasar en estas semanas? ¿Qué puede pasar el sábado? ¿Qué puede pasar si la policía intenta desalojar la Puerta del Sol o si la policía intenta evitar una manifestación íñigo? Hay una... Pero que es la tensión rica que está haciendo que esto sea una cosa políticamente tan interesante y que esté asustando a todos tanto. A la derecha, como bien señalabas, para abrir todos sus periódicos, tratando de encontrar a toda prisa conspiradores que justifiquen que la gente esté... ...desprecio original por la gente en la calle, según la cual la gente, si está en la calle tiene que ser en última instancia porque haya minorías que la hayan manipulado, pero también el medio del Partido Socialista, que recordemos, cuelga en su página web el manifiesto de democracia real ya... ...no sabe, está dudando todo el rato entre reprimir o intentar hacer guiños. Hacer guiños pero no se le aceptan los guiños, trata de reprimir pero hay demasiada gente. Esa es una tensión muy importante. Pero la otra tensión muy importante, creo, es la tensión entre, digamos, toda la... ...y porque por eso tiene tanta capacidad de agregación, pero a la vez la necesidad de ir concretando políticamente, de ir encontrando como consignas que sirvan de ariete, que permitan cristalizar la fuerza acumulada en un sentido político. De ahí va a depender... ...por primera vez en muchos años, quizá no lo habíamos visto, pues desde la primavera del 2003 contra la invasión de Irak o desde el 13M, la gente está marcando la agenda en la calle. La sensación que a mí me daba era que la policía no tiene las cosas muy... ...fantástico y están esperando. Ayer confiaban en la lluvia, confiaban en que la lluvia acabara el ciclo de protestas y, sin embargo, más de 2.000 personas aguantaron la noche, en unas condiciones que había que verlas, en la Puerta del Sol. Con todo y con eso... ...esperando a ver si esto se disuelve solo, pero no va a suceder. Y nos acercamos a la fecha clave, nos acercamos al fin de semana en el que va a ser decisivo. Se arriesgan a provocar una reacción en cadena si es que se les ocurre intentar desalojar por la fuerza a la Puerta del Sol. ...los ojos de la opinión pública, que lo que está ocurriendo en Sol ha sido obra de unos antisistemas, ha fracasado. Es una tontería que no se cree ya nadie. Ayer había una pancarta que, de acuerdo, vimos en la Puerta del Sol que decía, detrás de cada corrupto hay 10 tertulianos. Bueno, todos los... ...tertulianos no han sido capaces de convencer de que la gente de Sol son una especie de grupo estigmatizable. La gente de Sol es la mayoría, encarna el espíritu general de este país, harto de que le roben y de que encima le llamen tonto. Y eso... ...Ramón, que también estuvo el Sol, allí había tertulianos, pero solamente los de la tuerca. Yo no vi ningún tertuliano de otra cadena distinta a Telecar la Puerta del Sol. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo además vengo ahora de allí también. Os oigo mucho hablar de Sol, pero esto no solo es en Sol, es en toda España. Y además empieza a ser también en Europa. Y por lo que vengo siguiendo en la red, en Facebook, que estoy ahí pegado todo el día y toda la noche, incluso cabe... ...puntos que resultan... están mejor organizados y tal. Yo voto por Sevilla. Sevilla está siendo extraordinario. O sea, la cantidad de información que están volcando, la cantidad de iniciativas que están tomando, la forma en que están organizados, es muy superior a, me parece a mí, a todos los demás. Pero bueno, también está Granada, Córdoba, está Segovia, Bilbao... Es decir, no solamente estamos nosotros. Nosotros somos parte de toda esta historia, ¿no? A mí una cosa que me ha llamado la atención hoy es que no hay policía. Y eso, a mí, la presencia de policía me mosquea, pero la ausencia también. Claro, que no haya policía... Vamos a ver, no se le va a ocurrir a... ...retirar a los policías y llevar maleantes, por ejemplo. Y buscarse una excusa. Es decir, ahí los sevillanos dedican mucho tiempo a pedirle a la gente que se contenga. Que no haya... Que no haya nada que pueda provocar un altercado. Que nos obligue ahora... Buscarse una excusa. Yo creo que si esto no pasa, a mí me da la impresión de que aquí no va a suceder nada. Es decir, el domingo va a seguir y el problema está el lunes. El problema está en el lunes. El problema está en el resultado de estas elecciones. Porque si, claro, si la derecha gana aplastantemente a las... ...el lunes, está pidiendo elecciones anticipadas. Y claro, ojo, porque esas elecciones de hacerse se harían con la normativa anterior. Y reproducirían unas cortes con la aplastante mayoría de la derecha. Yo eso... Es decir, que... Lo que tenemos que pensar es... ¿Qué va a suceder el lunes? Y a mí me parece que la cosa es clara. No a las elecciones anticipadas... ...con carácter prioritario lo que queda de la legislatura... ...a reformar la ley electoral en todo lo que se pueda... ...y la garantía de eso es que este movimiento permanezca. Y para que este movimiento permanezca... ...tiene que... ...y que ya sé que es muy difícil... ...porque en cuanto empiece a dotarse en la estructura clara... ...van a empezar a colarse los tertulianos... ...o los reyes de tertulianos o lo que quieras... ...o cualquiera de esas cosas. Pero en fin, ese es el riesgo. Yo no veo otra solución. Esta gente... ...de proceder a una reforma de la ley electoral... ...porque claro, yo no sé si estoy soñando... ...pero... ...me gusta mucho lo que estoy viendo... ...y no sé si estoy soñando que hará el futuro... ...pero me gusta pensar... ...que si podemos cambiarlo... ...de las cortes más representativas... ...se puede proceder a una reforma de la Constitución... ...que incluya todo... ...que no deje fuera nada... ...ni la monarquía... ...ni el derecho a la determinación. Es impresionante como tenemos el chat... ...de seguimiento en streaming... ...sin embargo, queremos que los espectadores vean... ...cómo está el ambiente en Sol... ...Nacho Verduco, nuestro reportero más irreverente... ...estuvo el lunes por la noche en la concentración... ...queremos que vean el vídeo que nos ha preparado... ...adelante vídeo, por favor... ...y ahora mismo seguimos con el debate. Un saludo Pablo, un saludo Madrid... ...estamos en la Puerta del Sol... ...martes 17 de mayo... ...apenas 48 horas de la gran movilización... ...que vio la capital... ...son miles de personas... ...las que acuden de nuevo al kilómetro cero... ...alzar su voz contra los devastadores efectos de la crisis... ...que ni los representantes políticos... ...ni tampoco los medios de comunicación... ...pueden mirar hacia otra parte... ...así que vamos a ver cuáles son los testimonios... ...y los rostros que componen esta movilización espontánea... ...que está haciendo subir el mercurio... ...en esta primavera de 2011... ...vamos a ver qué ocurre... ...para sentir que estamos vivos... ...queremos tocar el cielo... ...cabrones y cabronas exigiendo lo que es nuestro... ...has acudido a la movilización... ...hay motivos para protestar... ...sí, hay varios motivos, muchos motivos... ...mucha... ...que no se está podiendo decir como sí que sean decir... ...viendo a la calle podemos demostrar... ...que estamos luchando por ello... ...¿por qué estás aquí? ...pues es que cómo no iba a estar, ¿no? ...esto es un gozo, ¿no? ...esto es un gozo, es un placer... ...ver la democracia en la calle... ...construyendo, construyendo... ...cómo no se va a estar aquí... ...muy pensable estar aquí... ...porque creo que la gente... ...ya ha llegado un momento que está harta... ...en general... ...los jóvenes, los no tan jóvenes... ...estamos hartos y hartas... ...de que... ...y segundo... ...no se nos haga caso a nuestras reivindicaciones... ...mucha gente que... ...que no le ha entrado ahí... ...que no ha sido la convocatoria... ...que viene porque quiere estar... ...porque sabe que está pasando algo... ...se nota en el aire, ¿no? ...en el aire se nota que... ...algo viene, ¿no? ...y algo... ...demostrar que estamos luchando por ello... ...cualquiera que tenga un poco de cerebro... ...sabe lo que está pasando... ...un poquito cultura... ...tenemos el Google... ...haces así... ...pones un poquito... ...crisis económica... ...y flipas... ...nos he sorprendido... ...en esta masiva movilización... ...ver cara... ...es intergeneracional la protesta... ...bueno, la... ...la gente no tan joven como yo... ...también tenemos motivos para... ...salir a protestar... ...la situación para nosotros... ...también es... ...preocupante... ...en un contexto... ...esquina... ...porque los jóvenes cada vez... ...confían menos en la política... ...y se tiran a la calle... ...para pedir lo que... ...consideran que es oportuno... ...que siento la misma mierda, ¿no? ...un poco... ...da igual quien gobierne... ...yo creo que hace muchos años... ...esto está... ...igual... ...que tampoco hemos evolucionado... ...tanto como país, ¿no? ...entonces yo creo que... ...vamos a la calle... ...digamos cosas... ...es que lo ve... ...la gente lo ve... ...en su día a día... ...ve que no tiene trabajo... ...que no tiene acceso... ...a una vivienda que merece... ...a través de las instituciones... ...realmente es complicado... ...no lo consiguen... ...también parece una injusticia... ...el mensaje le lanzarías... ...a la gente de tu edad... ...a la gente de tu generación... ...a la gente con la que has crecido... ...que a lo mejor... ...están ahora mismo en su casa... ...y no vienen aquí... ...¿qué mensaje le lanzas? ...que muevan el culo... ...que hay que... ...hay que moverse... ...te va a tocar a ti... ...si no estás jodido... ...te va a tocar a ti... ...y si no te mueves... ...mañana llorarás... ...pues que está en sus manos... ...que tienen que implicarse... ...y que tienen que pelear... ...que no les van a dar nada... ...que vengan para acá... ...que vengan para acá... ...y que no hagan... ...que se pongan las pilas... ...porque la situación es injusta... ...no debería ser así... ...pero dentro de que es así... ...si te quedas en tu casa... ...no haces nada... ...hay que luchar... ...con lo establecido... ...salta, salta... ...para sentir que estamos vivos... ...salta, salta... ...queremos tocar... ...aúpa, aquí Mente en Guerra... ...despidiendo para la tuerca... ...desde la mega asamblea... ...de la acampada Sol... ...no somos mercancía... ...para políticos y banqueros... ...no nos vamos... ...aí... ...de lo que es nuestro... ...es el show de Mente en Guerra... ...aquí nadie sale con vos... ...de que hay gente... ...en la Puerta del Sol... ...que está discutiendo... ...si se propone este programa... ...a la tuerca CMI... ...hacer un directo... ...el... ...el sábado... ...la jornada de reflexión... ...organizar un debate... ...en la Puerta del Sol... ...por nuestra parte... ...si esa invitación se confirma... ...estaríamos... ...y prestar todos... ...nuestros recursos... ...militantes y políticos... ...para... ...para organizar el debate... ...más abierto posible... ...una de las cuestiones... ...que está clara... ...es que la derecha... ...tiene mucho miedo... ...el PSOE... ...no sabe muy bien... ...hacia dónde... ...si es que puede haber... ...algún efecto electoral... ...de estas movilizaciones... ...se puede producir... ...Jorge... ...nosotros no esperamos... ...un efecto directo... ...inmediato... ...en el resultado... ...el 22 de mayo... ...de hecho... ...uno de los temores... ...antes planteabais... ...de los acusados... ...de ser inductor... ...de este... ...de este movimiento... ...y claro... ...y si el 22 de mayo... ...gana la derecha... ...y encima... ...levantamos el campeonato... ...porque el objetivo... ...que nos habíamos puesto... ...era el 22... ...que pasa... ...es decir... ...que menos negocio... ...entonces... ...con respecto al movimiento... ...el resultado... ...que pueda... ...electoral... ...que pueda haber el 22... ...y el efecto... ...que pueda tener esto... ...el 22... ...que no va a ser... ...yo creo... ...muy grande... ...nosotros creemos... ...que a la Unión... ...nos va a ir mejor esto... ...pero... ...pero... ...no esperamos... ...grandes oscilaciones... ...la relación de los dos... ...partidos mayoritarios... ...sin embargo... ...podría... ...dar a entender lo otro... ...sobre todo... ...me sorprende... ...la de la derecha... ...que podía ser... ...beneficiaria de... ...en inicio... ...las declaraciones... ...de los últimos días... ...son extremadamente duras... ...como para... ...como para... ...y luego el PSOE... ...parece que se sitúa... ...ya directamente... ...sabiendo que... ...la extrema derecha... ...va a cargar... ...en las tertulias... ...contra ellos... ...por no... ...en el campo... ...de los acampados... ...de alguna manera... ...yo creo que ayer... ...cuando los mandos policiales... ...desaconsejaron cargar... ...ya tomaron la decisión... ...nítidamente de... ...pasar... ...pasar de lado... ...y ser... ...y ser castigados por la derecha... ...primero tenemos que tener en cuenta... ...que yo creo que la estructura... ...de los partidos está favoreciendo... ...que llegue a las máximas... ...a los máximos niveles... ...de decisión política... ...gente muy mediocre... ...que nunca ha hecho política... ...y por tanto... ...la gran parte de la gente... ...que está tomando decisiones... ...sobre esto... ...es gente que no tiene calle... ...y que por tanto le tienen miedo... ...al... ...al acontecimiento... ...a la política... ...en su máxima expresión... ...como se está dando en la plaza... ...y es muy difícil hacer cálculos... ...que es decir... ...acostumbrados a... ...que en este país... ...no se moviera nada... ...durante bastante tiempo... ...y que la política se redujera... ...a más al otro... ...por haber robado más... ...resulta... ...que ahora se produce... ...una impugnación general... ...de todos ellos... ...un casi que se vayan todos... ...que parece recordar... ...al 2001 de Buenos Aires... ...que les dice... ...una cosa que desde este programa... ...hemos alertado muchas veces... ...a lo que debe ser... ...que la serie... ...hemos dicho muchas veces... ...si ustedes no se diferencian... ...si todos son lo mismo... ...y se acaban pareciendo tanto... ...que todos ustedes... ...son el partido del régimen... ...la... ...lo que están haciendo es... ...que necesariamente... ...el partido del antirregimen... ...se constituya por fuera... ...el partido del antirregimen... ...se constituya en la calle... ...entonces... ...aunque alguno de ellos... ...pueda decir... ...subimos un punto... ...o perdemos dos... ...es que estamos ante algo... ...muy grande... ...que puede dar miedo... ...yo no digo que esto... ...sea una revolución... ...como la gente gritaba... ...pero si que digo... ...que toda revolución... ...tiene que empezar así... ...es decir... ...esto puede que no lo sea... ...la operación del placer... ...de estar en la calle... ...del espacio público... ...de poder poner carteles... ...con celo en la calle... ...y que se queden... ...de poder discutir... ...lo bien que se trata la gente... ...Madrid es una ciudad... ...de la gente se trata muy mal... ...y supongo que todos... ...hemos comprobado... ...que la gente te saluda... ...te toca... ...oye cuídate mucho... ...nos vemos en sol... ...de repente... ...yo ya quedo con la gente... ...en la plaza... ...nos vemos en sol... ...la conciencia ganada... ...de que la policía... ...no trabaja para el bien común... ...sino que trabaja... ...solo para los poderosos... ...que además cae son menos... ...todas esas cuestiones... ...no digo que todas juntas... ...en la revolución... ...pero si digo... ...por ahí tendrá que empezar... ...algo grande... ...que es el comienzo... ...por eso se ponen tan nerviosos... ...por eso parecen tan torpes... ...hoy veíamos algunos torturones... ...diciendo que detrás de los acampados en sol... ...en última instancia está ETA... ...César Vidal... ...César Vidal... ...es un nivel... ...y no es... ...el binomio... ...el binomio ETA-Rubalcaba... ...ETA-Rubalcaba... ...juntos además... ...ETA y Rubalcaba... ...los dos juntos... ...están detrás de lo de la plaza... ...y es que están nerviosos... ...porque aquí hay un elemento... ...destituyente... ...un elemento de ruptura... ...que está poniendo muy nerviosa... ...esto en una perspectiva un poco histórica... ...y comparada al mismo tiempo... ...es decir, si uno piensa por ejemplo... ...lo que pasó en Alemania en los años 60... ...el famoso 67 en realidad... ...alemán... ...se producía después de que... ...se instituyera una democracia en el año 49... ...un gran conocedor de la política... ...tiene una frase famosa... ...que dice... ...a cada generación su constitución... ...y esto de hecho fue recogido posteriormente... ...en 1793... ...en la constitución jacobina... ...bien, aquí hay un... ...que ya tengo 41 añitos... ...no he votado esta constitución... ...es decir, yo no he podido decidir... ...la estructura política... ...del régimen dentro del cual vivo... ...y aquí lo que se está produciendo... ...es que además este régimen... ...que podría perfectamente... ...estarnos asegurando... ...por el contrario... ...ha sido... ...la maquinaria, el engranaje... ...institucional... ...en el que se han venido produciendo... ...un paro de masas... ...una precariedad extraordinaria... ...una limitación de nuestras expectativas de vida... ...sin parangón... ...somos la primera generación... ...que vivirá con menos seguridad... ...y en peores condiciones que nuestros padres... ...entonces, lógicamente esto aboca... ...a una ruptura constituyente... ...otra cosa es... ...otra cosa es... ...hasta dónde se desarrolla esto... ...es decir, por ejemplo... ...en los años 60... ...ya... ...de una gran ola de movilizaciones... ...que después tuvo derivas muy variadas... ...desde las más radicales... ...de la Gautierna y Fracción... ...de la Fracción del Ejército Rojo... ...a las más... ...bueno... ...moderadas... ...que constituyeron el Partido Verde... ...en el régimen político... ...esa modificación... ...del sistema de partidos... ...como un partido antipartido... ...no... ...hoy en día estamos en una situación... ...mutatis mutandi... ...bueno, pues en una situación muy, muy parecida... ...en la cual... ...bueno, esto es el horizonte un poco... ...una precisión más... ...respecto a lo que decíamos antes... ...del Partido Popular y del PSOE... ...yo creo que el Partido Popular... ...está cometiendo sorprendentemente... ...de nuevo el error que cometió el 13 de mayo... ...que es... ...tener miedo... ...a la ciudadanía... ...tener miedo a que la gente se exprese... ...es como si siguieran todavía... ...con... ...un ADN franquista... ...como si... ...digamos... ...es que soy de gallego... ...me cuesta hablar concretamente... ...también me sorprende en esto... ...que el Partido Socialista... ...que es bastante más inteligente tácticamente... ...en toda esta situación... ...todavía peca... ...y me preocupa... ...del mismo paternalismo que en los años 60 en años... ...con los jóvenes de la oposición extraparlamentaria... ...que era como se llamaba entonces... ...a esa oposición que creció por fuera del régimen... ...decir... ...hay que escuchar... ...mira, decir que hay que escuchar es una basura... ...es decir... ...hay que obedecer... ...no se trata de que me escuchen... ...no se trata de ese tono condescendiente... ...yo te escucho pobre idiota... ...o yo te escucho menor de edad... ...a mí que tengo ya 41 taquitos... ...eh... ...porque no sabes lo que es la política... ...a mí que... ...de qué hablamos... ...en qué mundo vivís... ...yo creo que esta es la indignación... ...eh... ...que se está transmitiendo en la calle... ...ya está bien... ...somos una democracia madura... ...es muy, muy sorprendente que en este país... ...esté mucho más democratizada... ...la... ...la calle... ...que realmente... ...eh... ...yo creo que no se acaba de registrar... ...me estaba llamando la atención... ...algunas cosas que has dicho... ...eso de la constitución... ...sí... ...porque fíjate que la constitución de los Estados Unidos... ...pues tiene más de 200 años... ...y ahí está... ...el problema no es que cada generación... ...tenga su constitución... ...sino que cada generación... ...pueda hacer su constitución... ...si quiere o no... ...o reformarla... ...y el problema es que esta... ...pánico... ...claro... ...entonces ahora se van a ver en la necesidad... ...de que si se cumple... ...lo que a mí me gustaría que se cumpliera... ...es decir... ...que de aquí surgiera un movimiento articulado... ...capaz de vigilar... ...que haya una reforma de la ley electoral... ...capaces de hacer una constitución reformada... ...por no llamarla otra... ...pues eso sería para mí estupendo... ...incluido eso... ...lo que nos queda pendiente... ...república o monarquía... ...porque no se va a plantear eso... ...el tema que aquí nos trae... ...mira, yo vuelvo a lo siguiente... ...esté muy preocupado con eso de la policía... ...en dos sentidos... ...primero no me gusta nada la idea... ...y me gustaría que el personal recuerde... ...que una de las tácticas... ...para después justificar ello... ...su actuación... ...así que hay que estar muy vigilantes... ...porque en una cosa de estas... ...se te va al garete un proyecto muy importante... ...y luego he estado... ...fisgando en alguna web de la policía... ...y es... ...entre los propios policías... ...lo cual a lo mejor resulta... ...no quiero ser optimista... ...pero a lo mejor resulta que claro... ...es un cuerpo que no es enteramente de fiar... ...y que a lo mejor les puede dar un disgusto... ...fíjate, si como... ...era para el asunto... ...pero si era para el asunto... ...los policías les dicen... ...disuelva usted ya para ley... ...y los policías dicen que no... ...pues ahí sí que ya está organizado... ...un follón que no tiene arreglo... ...y esos señores de la derecha... ...no sé si van a poder seguir rebundando... ...que cuadren las circunstancias... ...sería una sorpresa agradable... ...pero yo no sé si muy previsible... ...la policía... ...bueno, bueno, es... ...vamos a ver... ...yo he leído cosas... ...muy reconfortantes... ...de gente de la policía... ...es que esto está muy mal... ...es que dice... ...hombre... ...claro, si se ponen violentos... ...hombre, si se ponen violentos... ...es un hilo de debate... ...muy curioso... ...que revela que... ...una cosa que a mí me ha hecho pensar... ...es indiscutible... ...porque la acepta todo el mundo... ...incluso la policía... ...todo el mundo... ...incluida la policía... ...es decir, a nadie se lo... ...estamos todos tan hartos... ...de lo que ha venido pasando... ...desde la crisis con anterioridad... ...vamos a... ...estamos todos tan hartos... ...se ha dicho tantas veces... ...todo esto que decía antes Íñigo... ...muy bien, por cierto... ...enhorabuena por la... ...tesis... ...estupendo... ...es un gusto estar aquí... ...reunido con gente tan sabia... ...y tan importante... ...que al final... ...estalla el movimiento... ...que es lo menos que puedes esperar... ...y nadie tiene razones... ...para oponerse... ...razones de peso... ...razones... ...razones de importancia... ...vamos a... ...que preso... ...todas las asambleas... ...son muy parecidas... ...pero de repente se levanta una chica... ...y dice... ...me tengo que hacer una propuesta... ...venga, venga... ...abolición de todos los gobiernos... ...bueno... 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 ...frente a eso... ...¿qué les pasa a los del PSOE... ...a los que yo conozco mucho... ...y quiero mucho... ...porque en fin... ...tengo mucha simpatía por ellos... ...claro... ...que les gustaría... ...estar donde está... ...donde tendrían que estar... ...y no pueden... ...porque por su mala cabeza... ...se han ido a otra parte... ...esa es mi... ...esa es mi idea... ...y tienen una mala conciencia... ...que se cagan... ...como en este momento... ...a un socialista... ...pues no le gustaría nada... ...que viniera una persona culta... ...como nuestro doctor... ...de cifra política... ...si le dijera... ...el nuevo Nosque... ...el nuevo ministro socialdemócrata... ...encargado de reprimir la revolución... ...y tal y esas cosas... ...te pueden hundir una carrera... ...y mira... ...después del domingo... ...ya se le abría el camino... ...y ahora como patine un pelín... ...pues se le va a ir a... ...pero no... ...más que los asesores... ...el que le salva ayer... ...son los jefes del operativo policial... ...que dicen que no intervienen... ...a noticias que vamos teniendo... ...y la duda es que... ...claro que eso no se podía... ...que no había manera... ...porque... ...es decir... ...la junta electoral... ...eh... ...eh... ...prohíbe inducida... ...inducida y de alguna parte... ...no... ...eh... ...yo creo del gobierno... ...porque el gobierno tiene todas las papeletas... ...para a través de la delegación del gobierno... ...desalojar la plaza policialmente y fuera... ...no... ...se buscan una... ...una excusa... ...no... ...para situarse detrás... ...de la junta electoral... ...de la democracia... ...de no sé qué... ...para tener... ...bueno... ...y intervenir... ...o sea, ayer iban a intervenir... ...y el operativo policial era para intervenir... ...fueron tan torpes que un movimiento... ...y al final el jefe de policía es el mejor... ...el mejor asesor que pueda tener... ...Rugualcaba... ...fueron tan torpes que colocaron... ...a un movimiento que no se pretendía así... ...le colocaron como... ...que la ley en este país... ...se impone con la fuerza... ...se impone con la fuerza... ...y que mucha gente que no quería estar fuera de la ley... ...ayer dijera... ...pero bueno, ¿cómo va a ser ilegal que yo me reúna... ...en la plaza de Madrid? ...y entonces desobedeciera alegremente... ...y además se aplastó... ...con respecto a lo de la policía... ...asumiendo que de partida yo tengo prejuicios... ...que además muy sanos... ...y que no pienso perder nunca con respecto a la policía... ...pero con respecto a lo de la policía... ...es cierto que... ...la capacidad del movimiento... ...de haber disputado... ...es... ...en el sentido común... ...democracia... ...ciudadanía... ...incluso aunque a veces no nos guste... ...este cierto sentido de apoliticismo... ...que yo creo que en realidad lo que significa es como... ...por encima de las ideologías apelamos a cuestiones que son de sentido común... ...pero que la gente lo que está diciendo es... ...da igual cómo se ascriba uno esto de sentido común... ...esto ha generado tal simpatía y tal amplitud... ...que a la policía le cuesta reprimir... ...yo creo que un policía... ...alguno más que otro... ...los que vemos en las imágenes... ...con porras... ...o los que vemos en las imágenes disfrazados... ...y es un animal muy servil... ...porque serán los últimos en unirse a las movilizaciones... ...es decir... ...efectivamente cuando algunos de ellos se empiecen a unir... ...es que esto ya está... ...eh... ...hasta entonces... ...la decisión más que por una cuestión ética... ...dependerá por una cuestión... ...como pasa siempre... ...que dicen... ...no... ...pasan una hora... ...siempre que haya un golpe en un sitio... ...pasan una hora calculando... ...echando números... ...yo con quién... ...y al final de repente se convierten en héroes de la democracia... ...eh... ...como ha pasado en los países árabes... ...se convertirán en héroes de la democracia... ...cuando a dos minutos... ...pero la única manera de convencerles es... ...seguir trabajando por hacer el movimiento más amplio... ...que la disputa del término está sobre la mesa... ...lo ha aprobado esta mañana Esperanza Aguirre... ...Esperanza Aguirre ha hecho una rueda de prensa específica... ...para decir... ...a mí no me gusta poner adjetivos a la palabra democracia... ...es un líder democrático... ...a diferencia de los líderes del norte de África... ...que Esperanza Aguirre... ...tenga que elogiar y reconocer a Zapatero... ...cuando estamos hablando del partido que decía... ...ETA igual Zapatero... ...el partido socialista negocia con terroristas... ...esa manera como de recoger posiciones... ...y decir lo primero es el régimen... ...lo primero es el orden... ...no se puede efectivamente... ...porque está en discusión lo que significa la palabra democracia... ...es que aquí se ha operado un desplazamiento... ...en el tipo de... ...que es un polity, politics y policies... ...es decir la polity es el régimen... ...es la estructura del gobierno... ...las politics es la política como la entendemos... ...con conflicto, como agonismo... ...la democracia, votar, pelearse en las campañas... ...y las policies es la... ...en esta campaña... ...a lo que estamos asistiendo... ...es que hay un desplazamiento... ...en principio... ...una campaña debe evaluar la gestión... ...desde la confrontación... ...lo que hemos visto es un desplazamiento... ...hacia un cuestionamiento... ...se reclama con democracia real... ...ese real del democracia real ya... ...es un apelar a cuestionarnos todos... ...colectivamente como ciudadanía... ...que significa democracia... ...y este es el hecho... ...que está aquí en cuestión... ...que son unas elecciones... ...que son unas elecciones... ...no ya... ...sobre la política municipal... ...sobre la evaluación de las gestiones... ...sobre si debemos o no... ...no, son unas elecciones... ...sobre la estructura... ...del régimen político... ...sobre si llega... ...con la democracia que tenemos... ...aquí se han aplicado... ...de capacidad estatal... ...al régimen político... ...de capacidad para intervenir... ...en cuestiones... ...para poder decidir... ...sus políticas económicas... ...la gente no es tonta... ...la gente ha visto... ...como se nos han impuesto... ...unas políticas... ...como se le están imponiendo... ...a Grecia... ...Portugal... ...a otros... ...imponibles... ...por la falta... ...de una capacidad estatal... ...para poder gobernar... ...la economía del país... ...y claro... ...Zapatero además... ...es que... ...ha pegado este giro... ...como si aquí... ...no hubiera otra alternativa... ...o no se pudiera... ...plantear otra cuestión... ...me... ...que ella... ...lo hace bien... ...en su... ...estado nación... ...que ella gobierna bien... ...en su país... ...y que resulta que nosotros... ...tenemos que apretarnos más... ...el cinturón... ...entonces claro... ...aquí... ...ante lo que estamos... ...es a una reapropiación... ...de la política... ...a un... ...volver... ...recuperar la soberanía... ...que se ha perdido... ...esa soberanía... ...que se ha delegado... ...a los consejos de administración... ...de las multinacionales... ...globales... ...este es... ...el terreno de luchas... ...real... ...ni municipal... ...ni autonómico... ...ni de ningún otro tipo... Hay dos cosas... ...que os quería plantear... ...europea... ...está habiendo en estos momentos... ...concentraciones de solidaridad... ...con... ...con la revuelta de Madrid... ...con la revuelta en... ...en el Estado español... ...en diferentes... ...ciudades del mundo... ...en particular en Europa... ...¿puede ser esto... ...una posibilidad... ...de que por primera vez... ...hemos hablado... ...de movilización... ...en la escala política... ...de la Unión Europea? Yo creo que parece evidente... ...que la... ...que la cosa va por ahí... ...que los debates dentro de... ...no pues... ...en los propios grupos de Internet... ...que... ...en torno a democracia real... ...van por ahí... ...¿no?... ...había una duda si... ...por supuesto... ...y luego ir al inicio del curso político... ...que viene... ...a una... ...a intentar una convocatoria... ...con movimientos semejantes... ...o no semejantes... ...o más... ...gracernos con los movimientos sociales... ...más clásicos... ...en el resto de Europa... ...¿no?... ...yo creo que eso está claro... ...si situamos en el resultado del 22... ...repito... ...una excesiva... ...eh... ...es decir... ...si pensamos demasiado en ese resultado... ...es decir... ...al final... ...lo que tenemos que hacer... ...y tenemos que consolidar un movimiento... ...que vaya más allá de esto... ...que vaya más allá de lo... ...habrá que... ...es decir... ...tan importante como la ley electoral... ...o la reforma constitucional... ...es... ...detener todos los desahucios... ...que va a haber aquí... ...a partir de octubre, febrero... ...enero, febrero... ...tal... ...es decir... ...vincular a esto... ...a los barrios... ...extender mucho más el movimiento... ...porque al final en Egipto... ...estaban... ...en sol... ...y los barrios están muy tranquilos... ...no?... ...es decir... ...hay que extenderlo mucho más... ...y hay que ir a un trabajo... ...mucho más de clase... ...y no vincularlo a un resultado... ...que puede... ...que nos dé en las narices... ...no?... ...y que nos... ...desmovilice nuevamente... ...no?... ...nuestros espectadores... ...estaban... ...a la puerta del sol... ...hoy por supuesto... ...no vamos a ir a tomar cervezas... ...a la huelga... ...vamos a ir... ...a la puerta del sol... ...allí es donde queremos... ...encontrarnos... ...con todo el mundo... ...eh... ...quiero plantear... ...eh... ...otro... ...otro elemento más... ...pero... ...llega... ...la sección más esperada... ...del... ...adelante... ...top... ...facha... ...me dicen de realización... ...que espere... ...este es el problema... ...del directo... ...bueno entonces lanzo... ...mi pregunta... ...hay una cosa que me... ...que me tiene preocupado... ...y es... ...porque no nos dejan hablar... ...algo... ...en los periódicos... ...en un periódico... ...solamente público... ...se ha dignado a... ...a publicarnos... ...valga la redundancia... ...y los artículos han tenido... ...eh... ...un seguimiento espectacular... ...los más leídos... ...de todo el periódico... ...difundidos en... ...a través de las redes sociales... ...en... ...eh... ...no están llevando... ...todas las televisiones... ...están hablando de lo que pasa... ...en la puerta del sol... ...pero no llevan a nadie crítico... ...son los mismos... ...eh... 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 ...tertulianos... ...los que antes mencionaba... ...Iñigo... ...que son... ...todos esos... ...ocho tertulianos... ...detrás de cada político corrupto... ...porque hay ese miedo... ...a que... ...otras voces... ...que pueden poner... ...otras interpretaciones... ...de la realidad... ...tengan acceso... ...al espacio público... ...esa tertulia... ...eh... ...tiene un valor... ...muy particular... ...porque... ...en todas las demás... ...que conocemos... ...el discurso... ...las televisiones... ...se está hablando... ...de lo que pasa... ...en la puerta del sol... ...comentarista de la broma... ...en Argentina... ...de qué parte del que se vayan... ...todos ustedes no han entendido... ...porque a lo mejor... ...es que la cochina... ...no es suficientemente clara... ...cuando decíamos... ...todos nos referíamos... ...a todos ustedes... ...yo creo que... ...claramente... ...hay una... ...que vive muy bien... ...repitiendo las verdades oficiales... ...muchas veces... ...y con muchos tonos de voz... ...pero también... ...hay una cuestión de... ...hay una cuestión de miedo... ...hay una cuestión de... ...el papel que en algunos momentos... ...como catalizadores... ...han jugado algunos medios de comunicación... ...en algunos procesos revolucionarios... ...parte de la capacidad de extensión del momento... ...se va a decidir en... ...que haya sectores... ...que se atrevan... ...a proponer... ...líneas de evolución... ...hay que derrotar... ...un cierto... ...apoliticismo... ...que entiende... ...que cualquiera que quiera proponer cosas... ...está queriendo manipular... ...todo el mundo tiene que proponer cosas... ...ya está sucediendo... ...y creo que... ...en ese camino ya... ...ya se está... ...pero claro... ...es que... ...dos o tres propuestas... ...que cuajen... ...tres propuestas de hacia... ...el sol... ...cómo reforzarlo... ...cómo extenderlo... ...pueden hacer de esto... ...algo... ...crecientemente... ...incontrolable... ...entonces claro... ...hay una intención... ...de bloqueo... ...de que ninguna televisión... ...sirva para catalizar... ...lo que está sucediendo en sol... ...de tal manera que... ...más audien... ...hablándole a un país... ...que ya no es el mismo... ...que hace una semana... ...me dicen que ya vamos a poder... ...llegar al top facha... ...pero antes vamos a hacer... ...un pequeño homenaje... ...a nuestros reporteros... ...y luego seguimos con el debate... ...yo creo que hoy vamos a... ...acabar un poco... ...cuando nos apetezca... ...es un día muy especial... ...es el 18 aniversario... ...por esto... ...pero estoy convencido... ...que Paco nos va a dar permiso... ...vídeo de homenaje... ...a nuestros reporteros... ...por favor... ...buenas iglesias... ...seguimos en la calle... ...pasando frío... ...para hacerte rico... ...y que sigas llevando... ...el tren de vida... ...escandaloso que llevas... ...y la verdad es que... ...miento acerca de las relaciones laborales... ...sólo hay que ver... ...cómo estás tú... ...el jefe... ...con el calor del plató... ...y cómo estoy yo cogiendo frío... ...en los pasillos de Somosagua... ...bueno, decían cuando salen casos... ...de malos tratos... ...o de torturas así... ...en las comisarías... ...¿qué te parece? ...pues... ...el tema que... ...por ejemplo... ...que haya dos... ...guales civiles... ...que estén fuera... ...y luego... ...espe... ...un asesino que ha matado a alguien... ...siempre va a intentar... ...quitarse culpa... ...echando... ...a otras personas... ...España está viviendo... ...desde que murió... ...un asesino... ...aunque no está en el ahora... ...y qué opinión tiene... ...por ejemplo... ...de los alumnos... ...que utilizan el preservativo... ...para follar... ...está usted preocupado... ...por el cambio climático... ...bueno... ...con 90 años... ...ya... ...hoy jugamos en casa... ...porque esto es Vallecas... ...que volver a las políticas sociales... ...de José María Aznar... ...que él sí hizo por el pueblo... ...bueno... ...José María Aznar... ...hiciera... ...bueno... ...el Papa va a hacer la revolución... ...vamos a hacer la revolución... ...con el Papa... ...¿usted cree que es posible? ...yo creo que sí... ...evangelizar... ...tratar con normalidad... ...yo creo que no... ...esto que ha pasado... ...en la pequeña capilla... ...de Somos Aguas... ...hubiera pasado... ...en la mezquita... ...de la M30... ...estaríamos en guerra... ...el pueblo libanés... ...lo vemos todos los días... ...el pueblo libanés... ...el pueblo libanés... ...el pueblo libanés... ...sí... ...porque hay que... ...le pasar pueblo libanés... ...la Constitución española... ...dice... ...España es... ...es una única nación... ...una cierta autonomía... ...dice nacionalidades... ...dice nacionalidades... ...dice... ...un saludo de Paula Prendes... ...a... ...a la tuerca... ...vale... ...vale... ...pues... ...bueno... ...estamos en el 23F... ...y yo no tengo mucha idea del 23F... ...porque no llego... ...fascistas... ...sí, sí, sí... ...sois unos fascistas... ...intereconomía... ...viva vuestra universidad... ...no hay... ...tregua... ...ni cuartel... ...esto va a ser muy duro... ...pero... ...lo único que tenemos... ...en nuestra capacidad de lucha... ...ya de... ...la mayoría... ...bueno me voy a salir... ...no hay... 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 ...este es un programa especial... ...antes de... ...empezar... ...y empezar a hablar con Camilo... ...os leo algunas de las notas... ...que están llegando... ...nos dirigimos a ustedes... ...para hacerles saber... ...que en la capital del país vecino... ...en Portugal... ...hemos decidido... ...movilizarnos... ...llegan también notas de Budapest... ...para comentaros... ...que hemos organizado... ...una concentración de protesta... ...mañana día 20... ...frente a la embajada española... ...para apoyar... ...las protestas... ...que se están produciendo... ...el movimiento... ...no para de crecer... ...y tú aquí Camilo... ...vienes vestido de... ...militar... ...en el que el papel... ...de los militares... ...vaya a ser... ...definidor y crucial... ...o el de la guardia civil... ...porque yo creo que... ...más bien vengo de guardia civil... ...y el tricornio... ...el tricornio... ...bueno... ...es una deshonra... ...para el cuerpo... ...que tenemos para hoy... ...bueno hoy tenemos... ...en primer lugar... ...a los nominados... ...para el top facha... ...de la próxima semana... ...porque... ...pues mucha gente... ...en Madrid... ...y en España... ...no solamente va a tener... ...que votar... ...por una opción... ...democrática... ...el domingo... ...sino que puede votar... ...cierto... ...así que los nominados... ...para... ...el top facha... ...de la semana próxima... ...son... ...uy... ...que me equivoqué... ...papel... ...son... ...estos... ...no... ...alberto Fernández Díaz... ...el candidato... ...al Partido Popular... ...por la Alcaldía... ...el Ayuntamiento... ...de Barcelona... ...dijo... ...enfermedades... ...erradicadas... ...en Barcelona... ...desde hace mucho tiempo... ...han vuelto... ...traídas... ...por inmigrantes... ...otra vez... ...enfermedades... ...a Barcelona... ...según este señor... ...seguramente como... ...su problema de las ladillas... ...lo deben tener la culpa... ...los inmigrantes... ...no... ...bueno... ...Isabel San Sebastián... ...una periodista... ...Isabel SS... ...por fin... ...en el top facha... ...el lado positivo... ...del terremoto de Lorca... ...es... ...que reactivará... ...la construcción... ...ellos siempre pensando... ...en positivos... ...un abrazo muy fuerte... ...para Isabel SS... ...muy optimista... ...doña Isabel... ...luego César Vidal... ...periodista... ...periodista... ...no... ...un sector importante... ...de esos jóvenes... ...son antisistema... ...que han tenido contacto... ...con la... ...con la banda terrorista... ...ETA... ...bueno... ...yo creo que lo mejor... ...es invitar a César Vidal... ...a que se dé un paseo... ...por la Puerta del Sol... ...y... ...estas barbaridades... ...que le permiten decir... ...en televisión... ...muchísimas gracias Camilo... ...tenemos algo más... ...no... ...pues ya saben... ...vótenos en... ...bueno... ...vótenos... 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 ...en www.latuerca.net... ...y nos vemos... ...la semana próxima... ...nos vemos la... ...mejores momentos... ...de la tuerca... ...adelante vídeo... ...y seguimos con el debate... ...gracias Camilo... ...de nada... ...hola buenas noches... ...a todos y a todas... ...y bienvenidos... ...por la noche... ...este nuevo eje... ...geopolítico... ...somos aguas... ...vallecas... ...puede contribuir... ...algo que esta televisión... ...lleva haciendo... ...muchos años... ...que es democratizar... ...un espacio televisivo... ...madrileño... ...vamos a hablar... ...de la transición... ...y de sus mitos... ...muy particular... ...hoy vamos a hablar... ...de eso... ...de... ...de... ...de las elecciones... ...catalanas... ...por eso hoy... ...vamos a hablar... ...de la tortura... ...y nos vamos a preguntar... ...si se tortura en España... ...vamos a hablar... ...de la visita... ...que realizó... ...hace algunos días... ...el Papa viene aquí... ...a... ...dice que... ...necesita... ...una nueva... ...evangelización... ...ellos pueden tapar las calles... ...siempre que quieran... ...para defender... ...posturas neoconservadoras... ...totalitarias... ...antidemocráticas... ...y realmente... ...la gente diversa... ...no puede tapar la calle... ...con color... ...con diversos derechos... ...el preservativo... ...agrava el problema del SIDA... ...en declaraciones... ...como las que ha hecho en África... ...¿qué opinas al respecto? ...que se lo digan los suyos... ...cuando lo hacen... ...lo que hacen... ...el Papa de la Iglesia... ...de los pobres... ...ha dicho algo... ...sobre los... ...sobre los parados... ...que vive por debajo del umbral de la pobreza... ...ha dicho algo... ...sobre la crisis económica... ...¿qué le dirías tú al Papa... ...si tuvieras que decirle algo? ...que se joda... ...muchas gracias... ...me encanta esta sección... ...la ciudad es nuestro campo de batalla... ...con música de... ...studiantes de esta facultad... ...a invitarle a... ...no volver más... ...a una universidad pública... ...en la tuerca... ...en TLC... ...en Vallecas... ...como... ...un proyecto... ...por... ...un proyecto robo... ...ni bueno ni malo... ...sino de todo... ...están mintiendo... ...como es el suyo... ...que es el proyecto de la derecha española... ...de cara a los... ...de ajuste... ...su proyecto... ...causa pánico... ...en la sociología de este país... ...es franquista... ...y el comportamiento... ...no os atrevéis... ...en el plató de TLC... ...en el programa La Tuerca... ...a brindar... ...para conmemorar el aniversario... ...el 35 aniversario... ...de la muerte del dictador... ...con cava catalán... ...que duele mucho más... ...el plató... ...pero la verdad es que... ...hemos mejorado... ...hemos mejorado... ...bastante... ...en estilo... ...aunque... ...aunque el espíritu... ...permanece... ...bueno seguimos... ...seguimos discutiendo de esto... ...estábamos interrumpiendo... ...estábamos interrumpiendo... ...el debate... ...este programa... ...seguimos... ...en la puerta del sol... ...estamos siguiendo en directo... ...lo que ocurre allí... ...vamos a terminar... ...esta noche... ...en la puerta... ...en la puerta... ...en la puerta del sol... ...hemos hablado... ...de los efectos electorales... ...que podría tener... ...este movimiento... ...del miedo de la derecha... ...una reivindicación... ...de la palabra... ...democracia... ...están disputando... ...lo que significa... ...este término... ...eh... ...vuelvo a una pregunta... ...que planteábamos... ...que planteábamos al inicio... ...eh... ...por poder... ...podemos llegar tan lejos... ...nosotros somos... ...la ciudadanía... ...y entonces... ...a partir de ahí... ...de lo que se trata... ...precisamente... ...es de entrar... ...¿no?... ...en un proceso... ...de interacción... ...con las instituciones... ...con el gobierno... ...¿no?... ...y... ...con lo que son las estructuras... ...del régimen... ...para ver... ...a dónde... ...no... ...el horizonte... ...veo todos los posibles... ...precisamente... ...por el tipo de... ...de política... ...que estamos haciendo... ...de que... ...estamos ante... ...el desarrollo... ...de una política de movimiento... ...en agencias políticas... ...puede haber así... ...por decir rápidamente... ...tres... ...no... ...los notables... ...que son esas figuras políticas... ...que todo el mundo conoce... ...no... ...los partidos políticos... ...no... ...que son... ...no... ...las organizaciones que... ...bueno... ...median... ...entre la ciudadanía... ...y... 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 ...pues los movimientos... ...o... ...movilización social... ...que de alguna manera... ...eh... ...puede incidir... ...sobre las políticas públicas... ...eh... ...eh... ...hemos estado muy acostumbrados... ...a ver a los movimientos... ...como protesta... ...eh... ...eh... ...como gente incapaz... ...de hacer otra cosa... ...que en todo... ...que... ...que... ...seguido por el partido... ...eh... ...eh... ...aquí hay un problema... ...sin embargo... ...en los últimos años... ...¿no?... ...¿no?... ...quienes nos dedicamos a esto... ...de estudiar los movimientos sociales... ...hemos observado... ...como los movimientos sociales... ...eh... 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 ...los informes... ...que pueden estar haciendo... ...ecologistas en acción... ...eh... ...eh... ...organizaciones de derechos humanos... ...comité contra la tortura... ...quien sea... ...eh... 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 ...que las que pueden elaborar a lo mejor... ...eh... ...eh... ...la ciudadanía madura... ...democrática... ...con capacidad de gestión... ...con capacidad... ...esto... ...eh... ...creo que es fundamental en todo este proceso... ...hay que romper con la idea de la minorización... ...con la idea de que somos menores de edad... ...es decir... ...esta democracia tiene ya muchos años... ...esto... ...mucho... ...eh... ...y sabe... ...que este es el momento... ...de hacer política de otra manera... ...aquí... ...eh... ...la política de movimiento... ...yo creo que se está desvelando... ...no?... ...no?... ...como... ...como, como una herramienta... ...eh... ...de una... ...potencialidad extra... ...puesto por cualquier cosa... ...con... Ah, no, bueno, no No, yo creo que Que bien, desde la revuelta de sol Nos tratamos genial El reto ahora es Porque si queremos resultados concretos Si queremos alguna alteración De esto que hemos llamado régimen O de alguno de esos aspectos Tenemos que construir una agencia sostenible Con ciertos hitos Esto es un Pero bueno, esto puede ser Puede ser uno, pero muchos más Y luego, es decir, donde vayamos Incorporando gente nueva, no politizada Pero donde vayamos también señalizando Vectores políticos Que ya hay ahí, pues no, pues Juventud sin Futuro Y el movimiento Formando en torno al movimiento vecinal Y las hipotecas inmigrantes Es otro Organizaciones sociales como Ataco, Ecologistas en Acción Son otros, los centros sociales, la izquierda política Es decir, cómo ir buscando un movimiento Con muchos protagonistas Que seamos capaces de darle Una agenda sostenible Coherente Y viable de alguna manera Porque si no va a ser muy complicado Si me permites la puntualización Yo creo que no le vamos a dar nada Se lo va a dar Se lo va a dar Fíjate que aquí nos trae De dirección, ¿no? De pretender dirigir algo No, sucederá Yo es que tengo que hacer ciego Yo ahí, fíjate Que ya sabes que no tanto Es decir, yo creo que Cualquier cosa grande Tiene que empezar así Es enorme el poder destituyente No sé cuánto de grande Es el poder constituyente La mayor experiencia Que hemos visto De transformaciones Progresistas Emancipadoras En el mundo En los últimos años La hemos visto en América Latina Donde Pese a la capacidad La solución de poder político Transformador Digamos Se ha hecho Siempre sedimentando En organizaciones En algún caso De tipo más clásico Pero Esto es una discusión Que vamos a mantener Supongo en sol Durante gran parte De la noche Lo que quería decir Es que Es muy importante Que seamos conscientes Cuánto de lejos Hemos llegado ya Si alguien nos dijera Que vamos a celebrar El 18 aniversario de TLK Como Dios manda Con la gente en la calle En todo el Estado español No nos lo habríamos creído Porque anda que no hemos tenido Aquí tertulias Que eran un poco Grupos de terapia Bueno y por qué Con la que El sentido común Es de derecha Y de repente Celebramos el 18 cumpleaños Con la que está cayendo Entonces yo creo que La primera operación Que me parece la fundamental Ya está hecha Que es construir nosotros Amplísimo Que no existía Que a la gente No le dé Pero que nadie sienta No sería bueno Sentir la tentación De volver A las pequeñas identidades De grupito Que son muy puras Que tranquilizan mucho Pero que son insignificantes Se ha construido En nosotros Tan grande Entre gente Que éramos tan desconocidos Y que hoy en día No hay una calle En los cánticos Que esa es la operación Municipal fundamental We the people Que decíamos ayer Esa es la operación Política fundamental Aquí hay una soberanía En construcción A la que Dar forma será Muy difícil Pero es que Estar en esta posición Una muestra De a qué velocidad Se aceleran Los acontecimientos En cuanto que la gente Los toma de la mano Sobre todo En cuanto pasan En la red Que es La columna vertebral No de este Sino ya de los movimientos De la parte de África En los países árabes A los que debemos Rendir tributo Porque han sido Directos Inspiradores De esto Han sido mirando Ahí Donde se han aprendido Tácticas Muy importantes En el aspecto Este de la pregunta Que hacías Mira A mí Teoría Pero precisamente Por eso Muy cuidadoso De la práctica Lo más me preocupa Es el domingo Y lo que hagamos Lo inmediato Lo inmediato Es el debate Que hay Es un debate legítimo He escuchado A mucha gente Yo tengo Respeto todas Hay dos sectores Muy importantes En este momento Quienes predican La abstención Y quienes predicamos Que hay que votar Pase lo que pase No ya Por función De esas cosas Que enseñamos En clase Tenemos que ir a votar En mi opinión Lo que sea El partido que sea Que va Desde el PSOE Hasta Bildu Elegid lo que queráis Pero votad A un partido de la izquierda La abstención Es darle Las elecciones A la Una parte Muy importante Del movimiento Que se inclina Por la abstención Es legítimo Es comprensible Pero me parece Un suicidio Hay que frenar A la derecha Esa es la primera cuestión La trampa esa De no importa Si gobierna la derecha Las cosas van a poner peor Y entonces mejor Para nosotros Nunca 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 Eso no es posible Una precisión Que tú sabes bien Y que los espectadores Sin embargo puede ser Que desconozcan La abstención Es Cuenta en el voto válido Si uno se abstiene Se cree Que vota Antisistema Y en realidad No está Votando Pero la gente Que postula La abstención En el movimiento Sabe perfectamente De lo que está hablando Es más Incluso Podría decir Si quieres protestar Tienes el voto en blanco Que ese está previsto En la ley Mi opinión personal Cada uno Claro Ahora lo que le dé la gana Es que tenemos que votar Cerradamente Porque ellos No van a Claro Toda la diferencia Que nos Que saquen Nos la van a dar En la cabeza Y ese es el primer paso Es absurdo Aplicar esos criterios De pureza moral Que no aplicamos En ninguna de otras Interacciones cotidianas Quiero decir Aceptamos pagar el metro Cuando los transportes Que nos permiten El derecho A los transportes Eso Lo entendemos Como una cosa De pragmatismo Pero cuando llega El tiempo de las elecciones Es el tiempo De la ética religiosa En la que hay bien y mal Pues sabemos que Yo voy a votar Sin ninguna ilusión Pero no podemos Aplicar más pragmatismo A la vida individual Pero cuando llega Digamos más pragmatismo A la vida individual Y cuando llega A la vida colectiva A la vida pública Y dice Ay yo ahí no me puedo manchar La política fundamental Se está haciendo en sol Pero las instituciones Hacen política Hasta que acabemos Con ellas o las modifiquemos Funciona Que hace referencia A lo inmediato Después tienes Un medio plazo Y el medio plazo Pues claro Es una política De confrontación Nosotros tenemos Entiendo yo Que Como una política De confrontación abierta Y en la política De confrontación abierta Hay que tener siempre Muy vigilado Que es lo que va a hacer El enemigo Y ahora no lo sabemos No sabemos Cómo se va a articular esto No sabemos Cómo va a reaccionar Todo el Aquí Pero que no quepa duda De que va a estar Es decir Corto plazo Medio plazo Ámbito local Por cierto Otra cuestión A favor de votar Y en contra de la abstención Son elecciones municipales Y autónomas Que pueden formar gobiernos De coalición O sea Votar no es necesariamente Tirar el voto a la basura Aunque se vote A un partido más pequeño En todo caso Hacer todo lo que se pueda Porque no gana en la derecha Eso en el corto plazo En lo local En lo mediano En lo tradicional El europeo En primer lugar Claro Porque en nuestro ámbito Nuestro casi Estranjero Que decían los rusos El casi extranjero Eso debiéramos tomárnoslo Muy en serio Porque claro El gran defecto El gran problema Que tenemos Es que Así como el movimiento obrero No se ha internacionalizado El capital sí Y esa batalla Nos la han ganado Y eso quiere decir entonces Que cualquier cosa Que hagamos En los ámbitos nacionales Está condenada A la acción conjunta De las potencias Internacionales Que yo considero Que son infernales Pero que están ahí Eso solamente Tiene una respuesta Está en el ámbito internacional Y tiene una respuesta En el ámbito internacional Tomándose lo serio Esto es una buena Ocupación Que permitan avanzar Hacia una articulación internacional De forma que si un país Toma medidas Que molestan Que molestan a los sectores financieros Se vea obligado a rendirse De rodillas Delante de un organismo Este mandado Por un don Juan O por un don Felipe Fundamental Tenemos que ir Concluyendo el programa Llevamos más de una hora Si os parece Yo para cerrar con lo del voto Yo creo que esto está magnificado Unos por los medios de comunicación El tema de la abstención De que el movimiento Está pidiendo la abstención Unos por ignorancia Y otros por mal intención Es decir De los dos grupos fuertes de internet Que son no les votes Si la democracia real Pide un voto en conciencia Y no se meten En la orientación del voto Y no les votes Lo que pide es voto activo Contra tres partidos Que son Convergencia Partido Popular Y Partido Socialista Es decir No solo no dice que no votes Además si no se llamaría no votes Digo yo Evidentemente hay sectores del movimiento Que están en la abstención Como lo ha habido toda la vida Lo sabrá Y no pasa nada Lo que pasa es que están Siendo absolutamente magnificados Por los medios de comunicación Yo creo que para fomentar La abstención en la izquierda Netidamente ¿Almundo? Si yo creo que Y autonómico precisamente Lo que nos genera Es una complejidad extraordinaria Quiero decir Que hay gente Que el no les votes Puede ser por ejemplo No votar al alcalde de Valladolid Cosa que es de lo más saludable ¿No? Yo creo que en Galicia Hubo de hecho Cuando perdió Fraga ¿No? Para echar precisamente Al PP Fuera como fuera Es decir Los planteamientos estratégicos Son muy complejos Y se tienen que analizar Caso por caso En Cataluña por ejemplo Hay un movimiento De municipalismo alternativo Extraordinario Que ofrece En muchos núcleos de población Una democracia más directa Algo que encajaría Seguramente muy bien Con estas demandas De democracia real Pero yo creo que hemos de ver Más allá Es decir Hemos de situarnos En un horizonte En el que de hecho Esto visto luego En perspectiva Dentro de unos años Probablemente En realidad Era solo una coyuntura Era solo un momento Que atravesar Y que transitar Es cierto Dispondar de una capacidad Lo apuntaba antes Ramón Para condicionar mucho El escenario No es lo mismo Insisto Insisto en sentido más estricto El término Es que es muy importante Lo que pase Es el don Condición al año Y no es lo mismo Al cabo del año Encontrarnos Con un parlamento Con mayoría absoluta De la derecha En cuyo caso Despidámonos de todo Porque si alguien cree Con un parlamento De mayoría absoluta De la derecha Aquí se va a mover algo La luna Entonces tenemos que ir A constituir Un parlamento Que permita Un proceso Yo le he llamado Cuasi constituyente Por en fin Un parlamento Que pueda abordar Una reforma Profunda De la Y De nuevo Son elecciones locales Los del domingo Importa votar E importa votar Dentro del arco De la izquierda Doctora Te ya has dejado De ser Tres Tres cosas muy rápidas Una Hay que votar Pero que lo pague El partido socialista Si el partido socialista Gobernó por los banqueros Que le voten ellos Yo Desprecio profundamente Al partido popular Cuidado con que mandemos El mensaje De podéis hacer Lo que sea con nosotros Con tal de que La campaña electoral Reactiveis el miedo De la derecha Si alguien gobierna Para la derecha Tiene que sufrir castigo Casi como método De control democrático Para que cuando vuelva El gobierno Sepa de donde Le vienen los apoyos Que no les vota Con la cuestión internacional Es fundamental Pero mientras vayamos Constituyéndose a largo plazo Donde tenemos capacidad De producir crisis Constituyentes son aquí Donde tenemos capacidad De ir hacia el escenario Fundamental Que ahí estamos de acuerdo Que es la asamblea Constituyente Creo que ya está viendo En marcha Mecanismos de ayuda De solidaridad De las propias Concentraciones En muchos sitios En frente De las embajadas Españolas La atención De las redes De activistas europeos Que están despertando Estas cosas Que tenemos pocas ocasiones De estas Y que podemos celebrar Además del cumpleaños De la tuerca Que por primera vez Podemos salir a la calle Sonriendo Cumpleaños de Telek Muchísimas gracias A los cuatro Cumpleaños de Telek Esto no termina De emisión Vamos a tener Entrevistas A los responsables De los principales Programas de Telek Y vamos a tener Una tuerca más En la que De alguna manera Vamos a exorcizar Lo que significa Ser presentador De un programa De estos Y todos los presentadores De la tuerca Tenía bastantes ganas Antes de pasar A las entrevistas Tenemos un rap De desagravio Como las misas De desagravio Que organizan algunos En la universidad Y que esperemos Que tengan las horas Contadas Carlitos Güey Rapeando En cuatro minutos Adelante La tuerca rap Nega De los chicos Del maíz Para la tuerca Segundas partes Nunca fueron buenas Vivimos en tiempos De Alzheimer colectivo Amnesia colectiva Escucha atentamente Compa Resulta Más que evidente Que Don Juan Carlos Estaba al corriente Del 23F Ese En la complutense Debate inexistente Pseudodemocracia La transición Una falacia Somos reacias A la historia oficial Que construyeron Los que luego Fundaron el GAL Oligarquía criminal Que esperabais Nenes Lo dicen los papeles El golpe se diseñó En despachos No en cuarteles Tejeron pelele Marioneta Sin cautela Dirigida por control remoto Desde la zarzuela Que tutela La operación embustera El verdadero motivo Para muchos la esperanza Para muchas Solo un polvo Una venganza Y la historia se estanca Se bloquea La transición Nuestra propia cinta blanca Maniquea Y me cabrea La sociedad de consumo La movida madrileña Una cortina Divina Los que acusan a Cuba Si Con lengua civilina Lo siento niña Soy un macarra Inter economía Y la cope Me llamaron proetarra A veces me subo a la parra Con mi paranoia Y se me queda Al careto De Leire Pagin En los Goya Este país Sufre de amnesia colectiva Al borde del precipicio No quiero ser español Español Quiero ser egipcio A veces la cago La picio Pero tu novia La progre No le importa Porque estoy de vicio Lo de siempre La monedero Iñigo y Recombi Y el niño pistolero Cada intervención Un argumento certero El presentador Tiene sus cosas Corbata roja Miradas Libinidosas Y no No Ya no hay más Esco Se la blusa Dice que le de duro Les tiré del pelo Que el oyente de la cope No pasa del misionero La incorrección La incorrección por bandera Compañeros Compañeras A por la tercera Sí Saldrán los tanques A la calle Tras la publicidad Un saludo Peña Nega de los chicos Del maíz Para la tuerca Seguida sí Seguida ahí La incorrección Por bandera La irreverencia Por bandera Un saludo Peña La incorrección De laintegración Dice que le deus Alcay Saldrán los tanques La mi Softá Esco Peña De la Tiene Dice que le deus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Además, en vuestro formato de programa incluir reportajes donde vais a cubrir los tremendos los extremos de las películas, ¿verdad? Mh, mh, ¿a cómo...? Bueno, empezamos la tercera temporada, ¿no? F economic, y básicamente vamos a cubrir lo que son festivales y estrenos de películas, ¿no? Entonces desde Sitcher, que fuimos a cubrirlo el año pasado, hasta bueno, la semana que viene, que estaremos con el Dirección Dalíduos Bueno, aparte de los festivales, reportajes de películas, estrenos de películas, que también es un poco el salto que todo el mundo quiere hacer pasado un tiempo con el corto. Hay gente que está muy a gusto en el corto, pero hay gente que también a la película y bueno, pues también damos esa opción de que se vea en el programa. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo el programa? ¿Cuatro años me parece que has dicho? ¿Cómo comenzó este proyecto? A raíz de FEDECAS, de la escuela asociada a la tele, que se imparte en cursos de diferentes materias audiovisuales y bueno, pues ahí es un poco donde nos conocimos. Y bueno, se le ofreció a Raúl Ruiz, que es el compañero que nos falta hoy afortunadamente. Porque ya se le ve todos los jueves y ya es muy cansino. Sí, ya cansa. Y bueno, pues ahí empezamos un poco la andadura del proyecto y bueno, ahí seguimos. Es un poco de los cuatro años que llevamos, bueno, ha pasado un año y a todos sería agradecerles que gracias a ellos el programa está donde está. Entonces hay algunos que por unas causas u otras han tenido que dejar de venir o no han podido seguir viniendo. Pero gracias un poco, por un lado, a mucha gente que viene y nos ayuda. Tenemos nuestro equipo propio de gente que lleva desde el principio y la verdad es que estamos haciendo un trabajo que del primer programa a este último se nota bastante que hay una mejor. ¿Cuál ha sido la evolución? Sí, es que ha habido evolución. Sí, sí ha habido evolución. Hombre, en un principio cuando empezamos, también es verdad que no teníamos mucha idea de hacer un programa de televisión, nunca nos habíamos visto con un... Y empezamos un poco a... A calzonquita, vamos a decirlo porque a Raúl le hubiese gustado que... Sí, a calzonquita, sí. Parece que ha muerto, ¿no? No, no ha podido venir, no ha podido venir. Sí, pero sí que es verdad que en cuanto a contenido y luego también el estar día a día o semana a semana, pues se nota. Se nota que hay una mejora en todo, tanto los contenidos como el contexto en el que estamos, ¿no? A raíz de entrar en TDT, pues empezar a hacer el programa en directo. Hasta entonces era falso directo, grabábamos el programa y luego se emitía. Y bueno, a partir de esta temporada, esta cuarta temporada, hemos empezado a... Para aprender mucho más nosotros a título personal y luego para darle una calidad al programa que antes también no tenía. O sea, es una frescura, una calidad que antes no tenía. ¿Qué planes de futuro tenéis para este programa? ¿Yo? Bueno, pues me imagino que como todos los años, en cuanto acabe esta temporada, sí que nos gustaría otra vez reunirnos y ver en qué se puede mejorar y en qué se puede mejorar. Y bueno, pues contenidos que no hayan funcionado, que veamos que funcionan poco, o reconducirlos o luego, o si no, cambiarlos, cambiarlos por otro contenido. Pero vamos, básicamente seguirá aquí. Lo mejor, claro. Sí, no, lo mismo. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo, señor Magariño. Por supuesto. Raúl también estaría. Sí. Bueno, Raúl es el tercer director del programa que hoy no se puede... Cuando comenzasteis a hacer este programa, ¿por qué TLK? No, bueno, como te decía, fue un poco porque... Fue en FDK y justo coincidió, ya te digo, que el programa de cortometrajes anterior se dejó de hacer. Elena Tebar le ofreció a Raúl la posibilidad de hacer el programa, el Acepto a Regañadientes. Y de ahí, pues bueno, como nos conocíamos un poco de los cursos, pues bueno, él no ha estado aquí en los cursos de la tele, de FDKs, pero sí que eran amigos comunes, de Rivas, tal, no sé qué, y bueno, pues nos fuimos juntando un poco de... ...para adelante esto, que la verdad que es una experiencia muy bonita, yo creo. Y sobre todo, bueno, pues, porque en TDK yo creo que es una televisión que nos ha dado una libertad, que estoy seguro que cualquier otra televisión, pues no nos... ...para agradecer porque nos ha dejado tanto cagarla, que la hemos cagado mucho, pero también aprender de esos errores y poder... ...y poder aprender de ellos y todo... ...que no hubiera podido ser así. Así que yo creo que también es un rollo de... ...una suerte, ¿no?, poder haberlo hecho en esta cadena, nuestra cadena amiga, TeleK. ¿Y qué significa para vosotros TeleK? ¿Una oportunidad? Bueno, sí, aparte de... ¿Qué simboliza esta cadena para vosotros y para vuestro primer... Me ha sido una oportunidad eso, a título personal, pues eso, de aprender un montón de cosas, no solo en el tema audiovisual, sino también en el tema humano, ¿no?, a la hora de relacionarte. Real, pues bueno, pues yo creo que para la gente supone eso, ¿no?, una alternativa distinta a lo que son las televisiones generalistas, donde siempre los grupos mediáticos que están detrás, al fin y al cabo marcan una... ...pues no es así, ¿no?, que aquí tienes libertad absoluta para decir lo que quieras o hacer lo que quieras, siempre dentro del respeto de todas estas cosas, pero lo que decía un poco, Carlos, esto en otra televisión no hubiese sido posible. ¿Qué posición tenéis desde el programa a Cierras Acampadas, que se están haciendo en Sol? Me gusta que me lo hagas a preguntar. Sí, la... ...que ha salido de la calle y creo que es el movimiento que hacía falta para que, pues eso, que todos, un poco, contestarán a una política o a una democracia. Todo lo que hay detrás de lo que son las elecciones y las campañas, pues no es que sea todo mentira, ¿no?, pero cuesta mucho ver qué año o elección tras elección tú votas y durante cuatro años no tienes ninguna otra opción para poder decidir. Entonces, deciden ellos por ti, te guste o no te guste. Entonces, es un movimiento que yo creo que lo que está un poco haciendo es... ...con nuestro voto. Ya. Sí, bueno, yo un poco igual. Totalmente a favor de que estas iniciativas se den a cabo, porque en principio surgen espontáneamente de... ...que he estado por nadie y que viene a denunciar, pues lo que llevamos viviendo varios años, que es esta situación de crisis en la que, bueno, yo creo que los políticos de un bando y de otro no están... ...y creo que es normal que la gente salga a la calle, está en su perfecto derecho de hacerlo y creo que es la vía para convertir la democracia en algo mucho más participativo y más real. Bueno, pues... ...ya conocemos un poquito más a los chicos del Callejón del Corto. Bueno, ahí va a hacerte la publicidad ahora, porque ya se me han adelantado. Bueno. El tercero, Raúl, te mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, como él mismo ha dicho, el programa se emite los jueves a las 9 de la noche. Menos hoy, porque le estamos quitando el espacio televisivo, pero bueno. Bueno, y ahora cejamos con Rita y con los chicos de la Noche Tuerta. Pero antes, un vídeo de informe semanal. Dentro vídeo. Amiguitos, Telek cumple 18 años. 18 años, qué bonita edad, ¿eh? Es la edad a la que te dejan conducir, la edad a la que te dejan... ...poner las tías si eres un pederasta como Berlusconi, que solo le dan las crías al marrano. Aunque parezca mentira, Telekaz lleva 18 años de servicio social, resistiendo con una programación... ...sin pensar en las grandes audiencias, solo pensando en el barrio, en la cultura. 18 años, siendo probablemente la única televisión local de España que no emite pelis de tetas por las noches... ...los abuena. Además, todos estos años Telekaz no solo ha sido una televisión, también ha sido una escuela. Una escuela en la que se han formado miles de jóvenes. Algunos hasta se han deformado. Que ahora mismo habrá... ...claro, ha dicho lo de deformado por hacer publicidad de ese genial programa de humor que presenta él... ...que se llama Deforme Semanal y que lo emiten todos los jueves en Telekaz. Pues no, mentira. Lo emiten los lunes. Y es que... El caso es que ahora mismo Telekaz, con las crisis, con los recortes sociales, pues ve peligrar su viabilidad. Por eso necesita vuestra ayuda. La de todos y la de todas. La de las guapas, la de las feas, la de las solteras, la de las casadas. La ayuda de todos y de todas. Si queréis saber cómo ayudar a Telekaz, solo tenéis que poneros en contacto con ellos. Salvo que seáis guapas, jóvenes, soltos... ...y os explico cómo me podéis ayudar. Ahora mismo, Telekaz, en esta TTT de derechas que ha creado Esperanza Aguirre... ...a base de dar concesiones a sus coleguillas, se ha convertido en una isla. Si me gustaría que Telekaz se convirtiera en una isla, pero no en una cualquiera, no. Si no en la de perdidos, no lo conseguirá. ¿Por qué? Porque Telekaz jamás tendrá un final como el de perdidos. ¡Que era una mierda, hombre! ¡Ay, pues a mí me pareció muy emotivo! ¿Tú te crees? ¡Bah! Te tiras ahí seis años, leyendo subtítulos como un gafapasta de mierda, escuchando guachi guachi... ¿Para qué pasa mierda? ¡No! ¡Bah! ¡Hombre, por favor! Menos mal que por lo menos la... ...duda es que Telekaz esté ahí cumpliendo años. Espero que cumpla muchos más, que estéis vosotros ahí viéndolos y que sigan haciendo una programación diferente, alternativa, comprometida. Aunque eso sí, señores de... ...lo de poner peli de esta de teta por las noches, ¿eh? Que yo no lo digo por mí, por mí no, yo lo digo por mi vecino. Por cuando se va mi vecino y no tengo a quien robarle el wifi y ver esa marranada. ¡Hasta luego! Bueno, seguimos con este programa maratoniano. Muchísimas gracias, Gemma. Después de mí tendrán a Nacho Verdugo. En directo a La Tuerca Rap. Después tendremos a Rita Maestre. Vuelve el jefe, vuelvo yo, porque ustedes saben que los trabajos difíciles solamente los podemos hacer algunos. Vamos a hablar de uno de los programas más interesantes de Telekaz. Octavio Fraga Guerra. Nadie es culpable de sus apellidos, que me lo digan a mí, que me llamo Pablo Iglesias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo. La primera pregunta. ¿De qué va la Cámara Lúcida? La Cámara Lúcida es un espacio para la promoción del cine. La Cámara Lúcida, hoy en nuestros tiempos, donde hay una, existe evidentemente en España, una importante, una significativa, espacios de televisión para el documental, pero a mi criterio son caricaturas o cromas. En el cine documental que se hace hoy. Y entonces, a partir de una propuesta que le hice a Telekaz, de crear un espacio para presentar documentales, y no quisiera entrar en criterios ni contestatarios ni críticos, sino documentales. Porque es que la naturaleza del cine como el documental, de la realidad, de la vida, de la sociedad que vivimos en estos tiempos. Por tanto, se imponía, a mi criterio, hacer un espacio de esta naturaleza. La Cámara Lúcida, lucidez en el sentido también, no solo por el texto de Roland Barthes, bien conocido. De la lucidez de los realizadores de cine que históricamente han hecho documentales. Y a partir de ahí, esa es la tesis fundamental del programa, que lo que pretende es dar a conocer a los televidentes de Telekaz y a todo el que quiera ver buen cine documental. Que pueden pasar en Argentina, en España, en Cuba, en fin, en todo el escenario de Iberoamérica, que es muy diverso, muy rico y muy sustancioso, ¿no? Esa es la idea inicial del documental. El documental se ha demostrado históricamente como un... ...de los pueblos, precisamente para lo que tú decías, ¿no? Es decir, cómo la estética del documento puede tener una serie de elementos de veracidad, que es mucho más difícil de encontrar en otro tipo de producciones audiovisuales. ¿Con qué documental te quedarías? Pues yo siento amor por todos, ¿no? Pero esa pregunta de con cuál me quedaría... Yo preferiría decir tres. Por ejemplo, el documental de José Camello Manzano... ...por ejemplo, la intención que tiene, que está latente, de implantar a una zona ecológica como de Cáceres... ...una empresa petrolera que va a desbastar, si se hace una empresa petrolera que va a desbastar todo... ...un negocio natural importante, por ejemplo. O el documental de José Manzaneda, que se llama Segundo Desembarco... ...bueno, ahora no me acuerdo, disculpa. Es un documental... ...entre el descubrimiento, con todas las comillas que lleva, que Colón descubrió América, cuando los asintios ya estaban allí... ...y cómo España invade hoy América Latina... ...desde la economía, desde la ideología, desde la cultura... ...y un tercer documental, para salirme un poco de los temas políticos y ideológicos... ...yo diría que es un documental que hizo Samuel Alarcón, que se llama La ciudad de los signos... ...que es un paralelismo de la estética de Roberto Rossellini... ...utilizó materiales archivos de películas de Rossellini... ...llevados a hoy, a otra reinterpretación. ¿Roma Chitaperta? ¿Germania? No, no, no. Él hizo una reinterpretación de la obra de Rossellini en su documental. ...el mejor joven que hay que tener en cuenta... ...y lo más importante que yo creo que tiene la cámara lucia no es el hecho de en sí mismo que existe el programa... ...y que la gente pueda disfrutar del cine documental, sino el hecho de la cantidad... ...al principio, cuando empecé a hacer este programa... ...pienso si esto podría tener continuidad. Yo puedo asegurar hoy que tengo documentales para el 2011 y 2012... ...porque me está pasando de que... ...ya los que inicialmente contacté para invitarlos a presentar sus documentales... ...que aclaro, ninguno se les paga derechos de trabajo... ...han venido de Cáceres, de Zaragoza, de Andalucía... ...expresamente para presentar sus documentales... ...que dice mucho también con esa necesidad de que sus documentales se vean... ...más allá del espacio alternativo o el escenario habitual... ...de repente a una televisora como Telek, que yo creo que es muy importante... ...les dé la oportunidad de masificar o de multiplicar su espacio, su documental... ...y entonces de repente la gente hace todo lo que pueda ser posible para que estaran en este lugar... ...y eso es lo que está pasando... ...me han metido a presentar unos 20 documentales desde que se fundó el programa... ...15 de diciembre del año pasado, es un programa muy joven, no tiene ni un año de fundado... ...pero es un programa que pretende mantener una diversidad... ...porque reitero, es un programa para el cine documental iberoamericano... ...donde la gente pueda disfrutar y conocer, aprender y también entender la realidad que vivimos hoy. Uno de los problemas que tienen todas las producciones audiovisuales alternativas... ...en particular, ¿en qué medida televisiones como estas o internet puede ser un dispositivo alternativo... ...frente a la dictadura de los productores y los distribuidores? Yo creo que es muy complicado el tema, es decir, el primer gran problema... ...de financiación, por muy bajo presupuesto tenga, no logra casi nunca una recuperación de presupuesto... ...son pocos los documentales en Iberoamérica que han logrado ser rentables a nivel económico... ...en el sentido económico de la palabra, no quiero entrar en... Lo importante para mí es que la gente hace el documental... ...que existe una memoria audiovisual de nuestros países... ...y que la gente pueda aprender y disfrutar de ese material... ...el término de distribución tiene que ver con otros factores... ...comerciales, de televisoras, que muchas veces vetan... ...yo puse un documental aquí que se llama El Regreso... ...de un realizador español, Gustavo... ...que habla del tema de Palestina e Israel... ...ese documental está vetado en televisiones españolas públicas... ...un documental que me apetece mucho... ...que se llama Apaga y Vámonos, de un manera mayor, un realizador catalán... ...que está censurado desde su producción hace cinco años... ...en todas las televisoras de España... ...porque en Chile hicieron una gran presa hidroeléctrica... ...pero que implicó el desbasto de todo terreno, hectáreas, caceríos... ...todo un proceso económico sin tener en cuenta el medio en el cual se impuso... ...ese documental no... ...incluso es uno de los pocos casos de documentales... ...que han logrado un cierto financiamiento de recuperación... ...para ser auto rentable... ...pero... ...de televisión española... ...ha ganado montones de premios y festivales en el mundo entero... ...y sin embargo está cerrado en los espacios de televisión española... ...proyectos de futuro para el programa... ...televisión, la cámara luce... ...llamarlo de alguna manera, es la cabecera... ...y un espacio de 20 minutos para la entrevista... ...donde más que la entrevista formal al uso del periodismo... ...es un diálogo entre amigos... ...tengo la suerte que previamente converso con el organizador... ...le hago una estrategia para promover el documental... ...y establecemos una relación de comunicación estrecha... ...y después por supuesto viene el documental... ...en una etapa posterior... ...en un futuro... ...que puede ser finales de este año, principios del otro... ...le voy a incorporar nuevos ingredientes... ...para continuar fortaleciendo al documental... ...que es el realizador de cine documental... ...que es lo más importante en este sentido... ...te voy a pedir un pronóstico... ...¿para cuándo va a haber un documental sobre el movimiento M15... ...que está actuando en la Puerta del Sol en estos momentos... ...y que no es del M15... ...pero si hay un documental que hizo un realizador español... ...que se llama Sabana... ...que ya yo contacté con él... ...que voy a presentar su documental y está de acuerdo... ...sobre lo que pasó en algo parecido en Génova... ...el movimiento de... ...material casero y videos de amigos... ...han montado todo un gran documental... ...incluso se presentó curiosamente en Documenta Madrid... ...Documenta Madrid es un festival... ...organizado por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid... ...presentado un espacio, una noche, una hora determinada... ...que creo que valdría la pena verlo en la Cámara Lucida... ...existe ya ese documental... ...y no dudo que haya otros documentales de ese calibre... ...sé que hay gente en la calle filmando lo que está pasando... ...que es muy importante... ...y saldrán documentales y seguramente tendrán el espacio en la Cámara Lucida... ...vamos llegando al final de la entrevista... ...algo más que quieras comentar... ...yo invito a los televidentes de Teleca a ver nuestro espacio... ...y cuarto de la tarde, es un espacio sencillo... ...pero sobre todo para aprender a ver realidades diferentes... ...a las que estamos habituados a ver en nuestros medios de comunicación... ...bien cuestionados... ...y a la vez disfrutar del cine... ...desde una... ...estéticas que cada realizador se plantea. Muchísimas gracias Osvaldo... ...seguimos con este programa maratoniano... ...seguiremos muy atentos a la Cámara Lucida... ...esta televisión ha llegado a su mayoría de edad... ...tenemos 18 años, cada vez más fuerte... ...más mayores y con mejores programas... ...antes de dejaros con Nacho Verdugo... ...tenemos preparado un vídeo sobre las famosas capillas de Somos Aguas... ...adelante vídeo por favor. Gracias. Muchas gracias. 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 Rafle estetica ... ...que estamos grabando ni altares ni santos... ...sacasmo y burlá, que pedas hacen de mi bando... ...insultan a curas detenciones indiscriminadas... ...o en la caza de brucas, que específico fuera de las aulas... ...asalte la copia Así que... ...si aún te logro si te siguen quemando sostenes... ...pero es terrorismo, es feminismo lucha a las mujeres... ...piden a la iglesia, respeto que se merecen... ...los medios se mienten o insultan manipulan, La policía actúa, luego pregunta, ni en la facultad se reza, ni en la iglesia se piensa La ciencia, el gualtrapa, cerrando el debate No son delincuentes, son mis musas del destape Desde Sevilla, con amor y con arte La iglesia que más ilumina, es la que más arde La gualtrapada A todo mi apoyo, para contrapoder, y para Rosa, que te quiero Rosa Va por vosotros y por vosotras La lucha continúa Otro mundo lejos del sol, en las estrellas Un lugar donde siempre vive la luz, en las tiendas La lucha continúa La lucha continúa ¡Vamos! 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 Estará en las estrellas 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 Y además en el barrio que vinimos de Cuatro Caminos, pues hay un montón de nacionalidades ahí juntas y en realidad el papel que jugó nosotros es juntarnos, conocernos entre nosotros y más que todo reflejar en las canciones que hacemos, pues eso, la unión. Concienciar un poco a los jóvenes de que hay que tener más unión. ¿Es de alguna manera la música un arma cargada de futuro? Completamente, ¿no? A día de hoy además es mucho más fácil que hace unos años. No es lo que es tener un ordenador y al final te puedes grabar algo, sobre todo en el rap. Hay un montón de chavales que están desahogándose, que están expresando sus pensamientos y lo que necesitan expresar mediante la música. Por eso tiene tanta fuerza a día de hoy. Chicos, de Pachamama Cruz, las referencias, los estilos, ¿en qué os inspiráis? ¿De qué bebéis para escribir y escupir lo que escupís? En realidad, pues de la vida misma, ¿no? Porque primero que al ser de muchos lugares, pues uno comparte ideas, ¿no? Y en una ciudad como Madrid, totalmente multicultural, entonces el relacionarte con gente de otras culturas, pues al final te hace ver la realidad de otra manera, ¿no? No como la que tú creías, sino te da alguien un punto de riqueza, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos y al final es el reflejo de nosotros mismos o de nuestro vecino o de nuestro amigo o de nuestro compañero. Y eso multiplicado por muchos lugares diferentes, pues al final... La vida misma. ...para hablar, simplemente, pues el vocabulario crece, ¿no? Interesante. La escena de hip-hop en Madrid, chicos, es muy grande, es muy diversa. Hay muchas identidades, muchos estilos, muchas formas de hacer, de comunicar, de lanzar mensajes. Entonces, el modo de unir esa diversidad y rechazar, digamos, esos puntos de ruptura. Buscar la unidad entre tantas identidades distintas. Ahora mismo yo creo que la necesidad, ¿no? Es lo que nos une a todo. En el rap, en el hip-hop, en la música urbana, que no hay ni un duro, esto no es pop, tío. Entonces, por ahí, porque hay tantos piques, tantas... La gente no sabe distinguir lo que es tener una idea distinta de tener una idea contraria, digamos. No es la necesidad, y por ahí deberíamos tirar, creo. Estamos asistiendo estos días a una movilización masiva en Madrid, que yo creo que a nadie ahora mismo le pasa por alto, ¿no? Son miles y miles de personas las que... a movilizarse, a manifestarse contra un modelo económico que parece que hace aguas y a proponer alternativas. ¿Cómo ve Pachamama Cruz este acontecimiento? ¿Cuál es vuestra lectura de esto? Nosotros estamos totalmente, apoyamos el movimiento. Empieza en uno, ¿no? Y entonces, si una situación como esa y que se junten todos los jóvenes simplemente para reivindicar y dar su punto de vista libremente, pues es como... está bien, porque la movilización... al final está extendiéndose y se les está yendo de las manos. Vienen las votaciones ya y ahora se está yendo tanto de las manos y eso sigue creciendo. Nosotros tenemos total apoyo al movimiento. Es más, después de aquí vamos a ir para allá también. Claro, y además nosotros estamos en Gran Vía, siempre estamos cerca ahí y creo que la gente tiene que juntarse y sumarse y expresar lo que siente y lo que cree que está bien. Es necesario que la gente se impregne de ese mensaje. Es necesario, es obligatorio, diría yo. Que se impregna. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Que al final es que nosotros somos la... El futuro. Ajá, y la cara, ¿no? Al final nadie va a cambiar ni va a venir a cambiar a tu casa. Oye, ¿quieres cambiar? Vos habéis... ...tural, juvenil, que nace del barrio, que vivís el barrio en el día a día. ¿Cómo se está viviendo eso en lo local, en lo concreto, en el barrio? ¿Cómo está viviendo la gente joven esa situación de paro prolongado, de inestabilidad, de precariedad? ¿Cómo se está viviendo eso? Creo que está buscándose alternativas y modos de evadirse durante demasiado tiempo, ¿no? Ahora, por fin, ha llegado el momento de que la gente se está movilizando. El otro modo de movilizarnos durante mucho tiempo, al menos en mi grupo de gente, en lo que yo conozco, es la música. Como un medio de acción, digamos, ¿no? Lo que estábamos hablando hace dos minutos, ¿no? Claro, exactamente. Pachamama Cruz, un placer haberos tenido aquí. Me gustaría dejaros un... Que os dirigierais a la cámara y lanzarais cada uno, tanto Julio, como Panita, como 5J, un mensaje a la gente que todavía está en su casa, que todavía no ha tomado la iniciativa de acudir a la calle. ¿Qué les diríais? ¿Qué mensaje lanzaríais a esa gente? Empieza, Julio. Empieza, como queráis. No nos vamos a pelear. Yo en realidad les dijera, pues lo que te digo, el lema de Pachamama, que la gente se anime, que sepan siempre... Es lo que diría yo. Claro, o sea, mientras más seamos, más se nos va a escuchar, la voz va a sonar más fuerte, y todo el apoyo, y que todos los que estén sentados todavía jugando la Play, que desconecten eso, vengan al centro, y se movilicen, porque al final la suma de todos va a ser el cambio, no uno solo, sino la suma de todos. Julio. Yo creo que era necesario y que tiene que extenderse, a todos lados, gente, a todos lados. Todo el mundo tiene que movilizarse, el que no esté en Madrid, a Sol, el que esté aquí, y vamos allá, que lo tenemos que conseguir, que ya era hora. Súper bien, me comentan que llega nuestro hombre, Lion City, directamente desde Vallecas. Vámonos, Lion. Un placer tenerte por aquí, pasa por aquí. ¿Qué tal, Lion? Estábamos comentando un poco acerca de Pachamama, acerca de lo que es un movimiento urbano, artístico, social, de gente que está comunicando cambio, que está comunicando rebeldía a través de la música. Estábamos pidiéndole a los compas que nos dieran... ...en Madrid, esa movilización tan fuerte que está tomando las calles, que está creciendo a una velocidad de vértigo. ¿Cuál es tu opinión de todo eso? Mi opinión es realmente que eso, que la gente tiene que enterarse de lo que vamos haciendo, de lo que se comunica, para que... ...de urbana, ¿sabes? Y de musical también, para que vayan sabiendo todo lo que se va haciendo, lo que se va pensando también, para tomar una dirección que el hip hop y el reggae vaya creciendo también. Ese es el movimiento, ¿no? Ok. Lion, ¿en qué momento... ...con tus planes de futuro? Que sé que hay un montón de gente que está ahí fuera esperando que nos cuentes. Sí, pues bueno, pues a mi gente de todos los lados, a toda la gente de España, en especial a la gente de Vallecas. Nada, pues eso, estamos... Estoy trabajando en mi próximo álbum, que... ...lo tengo muy avanzado, con colaboraciones de artistas del hip hop bastante grandes, ¿no? Como Nafri, Supernafamacho y un montón de artistas también, algún artista jamaicano, o sea que tienen que estar atentos. Ok, perfecto. Te voy a pedir... ...te voy a pedir una... ...una improvisación. Te voy a pedir que le demos ahí un poquito de caña, ya que las cosas están calentitas, ya que las cosas... ...la gente está saliendo a la calle y tal y cual. Vamos a aprender un poco... ...aquí es de Teleca, dale ahí caña. Y él hace... ¡Eh, yo! Los niños del parque y miles de aventuras, Vallecas, la escena de historias muy duras, cosas que no cuento... ...por... ...o contar, pues, cuál fue mi lucha, miles de días por las calles, con los tales y los cuales... ...me enseñaron a comportarme, que físicamente eso es lo que es muy importante. ¡Quí es menos, quí es menos! ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto vales? Eso me lo enseñó la calle, que rápidamente vio quién vale y no vale... ...eh, y el tiempo ya pasó... ...y ahora no vamos a cambiar... ...y luchar, luchar... ...eh, y aunque no, pues le va mal... ...eso sí, y ahora se lo dio el cinto... ...yao, mi hombre, el Lion City, sí señor, que nos esté viendo por ahí, que nos esté viendo desde su casa, que lance un Viga... ...pachamama crew, fue un placer estar con vosotros chicos, hoy por aquí, transmitiendo mensaje, transmitiendo contenido, ya sabéis, Pachamama crew, Lion City, la gente que está aprendiendo de Rebeldía Madrid, seguimos en ON, TeleK, estamos en la casa, esto fue un... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos aquí con los compañeros de La Noche Tuerta, con Gaby y con Morisol. Bueno, contadme un poco, chicos, ¿qué hacéis en vuestro programa? ¡Hablame del programa! Pues hacemos el gamberro. Básicamente lo que prima en La Noche Tuerta es la libertad creativa. Somos un equipo de piratas siderales que hacemos un abordaje semanal. Y bueno, pues unas veces viene una cosa, el programa lleva más la huella de uno, otra de las personas del equipo. Y nada, pues básicamente es un programa con varios contenidos, siempre con una entrevista de alguien relacionado con la cultura, pero desde la cultura popular y desde fuera de lo que son los circuitos habituales, del mercado y así. Y en esas series, cuéntame, ¿son series de ficción cortos? ¿De qué van? Son series de ficción, tenemos dos, una se llama Dupito de Cuato. ¿Dupito de qué? Y es de humor, es humor, son es que es de humor, con personajes muy disparatados, agarramos muchas veces temas sociales o no, locuras, rozamos mucho el absurdo, nos dejamos ir y como ha dicho Gaby, el gamberro. Y luego tenemos otra que es aberrantes. Aberrantes no persigue tanto el humor, sino como cazar a esos personajes aberrantes que existen en todas partes, de los que todos también tenemos mucho, ¿no? Por la vida, con sus historias, sus locuras, sus... Y esas son un poco las dos series de ficción que tenemos. ¿Y cuánta gente trabajáis en el programa? Pues somos bastante gente, el equipo pues no se estará entre 18. Incluso, desde luego salen muchos en los títulos de crédito. Y vamos, yo creo que, bueno, así más o menos fijo, estable, entre 10 y 12, 13, 14 personas, entre actores, luego los técnicos, los cámaras... Bueno, pues la verdad, un poco, como somos trabajadores y trabajadoras precarias, como todo el mundo, básicamente, pues fundamentalmente lo va marcando la propia necesidad, ¿sabes? Sí, seguro. Tenemos reuniones habituales, pues de guión, para ver también un poco por dónde tirar y todas estas cosas. Y ahí se va resolviendo la programación del programa, la gente que viene a las entrevistas. Y todavía, en la vida natural, yo creo que hay un equilibrio bastante grande y una participación así, muy plural. Oye, y me han contado que participáis con una tira en Carne Cruda, en Radio 3. Contadnos. Sí, es la... ...buerto, que se emite todos los jueves en Carne Cruda, en Radio 3. Y surgió un poco, pues eso, claro, de la noche tuerta y de los sketchs. Entonces, nada, lo hemos pasado a la radio, a las voces, a los guiones. Surgió de forma un poco casual en un... Tuvimos, que tuvimos la suerte de tener a Rosendo Mercado y a todos los componentes históricos de Leño, porque presentaban un trabajo recopilatorio, homenaje, en el que intervenía, pues, Miguel Ríos, todos los clásicos, para que te hagas la idea. Ese trabajo lo realizó la noche tuerta y, bueno, pues, en agradecimiento vinieron a nuestro programa. Eso generó cierto revuelo, todos somos un poco bocachanglas, y nos dicen, ¡eh, que viene el Rosendo! Y esas cosas. Y entre el público estaba Javier Gallego, Javier Gallego Crudo, que es el presentador de Carne Cruda. Y, bueno, pues, ahí, echando unas cañas, nos dijo, oye, ¿os hacéis una colaboración así de humor en nuestro programa? Y dijimos, venga, va. Y va. Y la verdad es que estamos aprendiendo mucho. Sí, aprendiendo sobre todo, sí. Porque es un nuevo formato, no es la televisión, es la radio. Todas las imágenes visuales que nosotros damos para expresarnos cómicamente, de pronto se nos fundían y eran todas las voces en contra. Y es completamente diferente. Es más complicado. Es diferente. Es diferente. Más complicado para nosotros sí que estamos más acostumbrados al formato televisivo. Tienes que cambiar el chip. Claro. Somos demasiado televisivos o, bueno, claro, y todos venimos, pues, de historias teatrales. Por lo menos los que estamos en la parte, digamos, más creativa y de guión y de todo esto. Y, claro, pues, te supone cambiar el chip, porque toda la interpretación está fundamentalmente en la voz y en un buen guión. Y un buen guión, pues, le persigue mucho, pero a veces sale mejor y otras veces sale fantástico y otras veces sale una caca pinchada en un palo. Vale. ¿Y qué más cosas tenéis preparadas para las próximas semanas? Me habéis contado de las entrevistas. Sí. ¿Qué tenéis? En este momento, porque tratamos de alternar, pues, digamos que si viene una semana un grupo de música, tratamos que venga alguien relacionado con el cómic, por ejemplo, la semana siguiente, ¿no? Entonces, esta semana anterior tuvimos a la gente de La Casica, que todos los años organizan un festival de cortos, que se llama Corto y Cambio, un festival con mucha solera y que, además, pues, han conseguido que vaya por allí directores como Oscar Aibar, que son gente más o menos importante, actores como Raúl, y estuvieron contándonoslo el martes pasado. Entonces, en el programa del martes que viene, tenemos a una compañía de teatro que, por desgracia, no me acuerdo del nombre, ahora mismo, quedaría precioso, pero... ...consciente, pero nada. Y luego, pues, estamos preparando también un programa sobre la figura de Chicho Sánchez Ferlosio, porque conocimos a la persona que ha recopilado toda la obra, compilado toda la obra de pocas cosas grabadas y así, y claro, pues, lo hemos agarrado ahí al vuelo y nos lo traemos. A la par, paralelamente, se está produciendo un documental sobre Arnold Tarán Borrelli, que es un maestro de teatro importantísimo y fundamental del teatro en Madrid de los últimos 30, 40 años. Asumo mi garancia. No, pero, por ejemplo, Carmen Machin, un montón de teatro que conocemos del cine... Se han formado con él. Se han formado gestualmente con Arnold Tarán Borrelli, de hecho, están colaborando con este documental que posiblemente se estrene en el Teatro Español, además, o sea, así con mucho glamour y... Vale. Y contadme un poco, ¿qué os parece, bueno, los recientes e importantes acontecimientos en Madrid? La acampada en sol, el movimiento 15 de mayo, esto que ha sacudido un poco las conciencias de la ciudad y que hace que sea el tema fundamental... Hombre, pues como tuertos de la noche tuerta, que también hemos olvidado decir, dentro del programa hay también una parte que se llama el momento caña. En el momento caña, todos con una caña, antes contaba algo con un cigarro, ahora ya no, discutíamos todo lo que está sucediendo. Se lleva cociendo mentalmente esta corriente de pensamiento y nosotros la hemos perseguido, la hemos animado y, por supuesto, estamos felices, nos vamos ahora mismo a sol, O sea, yo estuve ayer, el primer día que pasé por allí, estuve dos, tres horillas y yo creo que solamente vivenciar toda esa gran cantidad de gente hablando de... ...resolviendo problemas concretos, con ánimo. Hoy he estado allí antes de venir para acá y he visto algo que me ha dejado bastante grupos donde había dos personas debatiendo sobre muchas cosas distintas con 20... ...y yo creo que por lo menos, por lo menos, cuando menos ha habido un cambio, un clic en la conciencia colectiva y a mí lo que más me ha gustado es que, por primera vez, me ha dado la impresión de que... ...que son muy curiosos. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo también creo que esa cosa, esa recuperación del espacio público para los ciudadanos es una cosa muy bonita que hacía muchos años que no pasaba aquí en Madrid. Me dicen por aquí que tenemos que ir acabando. ¿Qué le decís a la audiencia? Pues le decimos que La Noche Tuerta está en Facebook, que La Noche Tuerta tiene canal de YouTube, que conozcan a nuestros... Próximamente... Próximamente tendremos página web La Noche Tuerta. ...que diviertan, si les parece divertido, con los Dupito de Cuato que hay en YouTube, con la serie Aberrantes, que escuchen la tira del abordaje tuerto en carne cruda los jueves de 2 a 3 y que disfruten de la vida. Y que nos sigan los martes en Tele... Muy bien. Y muchísimas gracias por este ratito. Muchas de nada. Desde aquí dejamos ya la entrevista. Yo me despido diciendo que espero ver a toda la audiencia de Teleca y a todo Vallecas. Ahora en Sol, que es un momento... Y doy paso a la próxima entrevista con otro reportero que ha ascendido a presentador, Ramón Espinar, que seguirá con el aniversario de Teleca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!